¡Hey! ¡Ya estamos de regreso! En el show más familiar de la radio en español. Quiero mandarles saludos a la gente de Guatemala. ¿Tú sabes qué quiere decir Guatemala? ¿Cuál es el significado de su nombre? No lo sé, pero sí me gustaría saber lo que quiere decir. Un saludo para todos los guatemaltecos. Guatemala quiere decir tierra de muchos árboles. ¡Ay, qué hermoso! Colombia, tierra de Colón. ¡Oh, wow! Perú, tierra del río. ¡Ay, qué bello! Paraguay, gente nacida a lo largo del río. ¡Ay, very nice! Chile, donde termina la tierra. ¡Maravilloso! Panamá, lugar abundante de peces. ¡Oh, my, wow! Y el que tiene su nombre muy obvio es Honduras. ¡Honduras! Sí, aguas profundas quiere decir Honduras, fíjate. ¡Oh, wow! Venezuela, pequeña Venecia. ¡De hecho! Río de pájaros es Uruguay. ¡Oh, my, wow! Tierra al lado del río plateado Argentina. ¡Maravilloso! Lugar central Cuba. ¡Lindo! México en el ombligo de la luna. Ahí está entonces el significado de algunos países a los cuales mandamos a luz a toda su gente que nos hace el favor de escucharnos a esa hora del día. Y una vez que hemos nacido en esa parte del mundo, ¿qué es lo que hacemos en el transcurso de nuestras vidas? Sabe, he estado pensando todo este tiempo, ¿qué es lo que más o menos hacemos a lo largo de nuestra existencia? Empezamos bien pequeñitos nuestra educación para ser gente de bien. Continuamos parte muy importante de nuestra infancia en esos menesteres, con tareas y haciendo nuevos amiguitos. Y al final, conseguimos un preciado título. Ese papel que nos pondrá en el lugar que merecemos. Pero, poco después, empezamos a engrosar las temidas listas del desempleo. Hasta que definitivamente, después de tanto batallar, un día encontramos un buen trabajo. Tras duras situaciones que soportamos a lo largo del periodo de pruebas como jefecitos que nos tratan con la punta del pie, y no queda otra más que aguantar. Por fin, empezamos una bonita carrera profesional recargada de actividad y mucho trabajo. Sí, mucho, mucho trabajo. Hasta que caemos exhaustos. Pero somos grandes profesionales y con gran éxito. Pero el tiempo empieza a pasar. Pero seguimos escalando puestos en la vida. Intentando ganarle tiempo al tiempo. Somos la estrella donde quiera que vamos. Y poseemos el cuerno de la abundancia. Pero necesitamos aún más horas para ser un verdadero triunfador en esta vida. Pero un día te dicen que prescinden de ti. ¿O simplemente te olvidan? En ese momento, te crees volver loco. Te sientes abatido, decepcionado y devaluado. Y te das cuenta que has perdido la comunicación. La verdadera. La del corazón. Te vuelves consciente de que has estado cerrado a lo importante. El afecto de quienes te aprecian por lo que eres. E intentas ahora sujetar el tiempo para que no pase. Pero este se te va de las manos. Te das cuenta que has vivido en una cortina de humo. Siguiendo una simple zanahoria. Te conviertes de repente para todos en un fantasma que deambula. Intentando sortear los golpes que te empieza a dar la vida. Y ahora solo te queda ver pasar el tiempo a tu alrededor. Hasta que te llegue tu hora. Después de este análisis, me ha venido una idea a la cabeza para llevar la práctica en la vida. Voy a tomarme las cosas más en broma. No tanto en serio. Voy a intentar abrir mi corazón al amor. Escucharé más a la gente que me rodea. Aprovecharé cualquier momento para tomar algo con quienes considero mis amigos. Por supuesto, voy a viajar. No sé si en el karaoke, pero voy a cantar más en la vida. Invitaré a mis amigos a la casa. Quizás un poquito más de amor. Conocer más personas. Me alegrarán mucho las noticias de los amigos. Sobre todo cuando les vaya bien. No perderé su contacto y buscaré metas conjuntas. No sé, creo que haré algo de deporte. Otras copitas, pues no nos harán daño, pero siempre con control. En fin, quiero vivir la vida bien. Hasta que llegue mi hora. Después de todo esto, no sé si valdrá la pena o no. Lo único que sé es que las personas que amo la habrán pasado bien en mi compañía. Y que al final del camino, sabré que disfruté y que tal vez dejé alguna huella en algún corazón. La vida se vive solo una vez. Aprovechala. Pero sobre todo, disfrútala. En un estudio realizado recientemente en la Organización de las Naciones Unidas, se comprobó que el mejor amigo del hombre no es el perro, como se ha venido creyendo desde hace muchos años. Ustedes se sorprenderán al saber quién es en realidad. No es un lagarto, ni un pájaro, ni un gato, tampoco el chupacabras, mucho menos un buey. En realidad, el mejor amigo del hombre es el genio Lucas. A continuación, les diremos por qué te acepta tal cual eres. Una mujer se divorcia, abre OnlyFans y gana 76 mil pesos al mes, el equivalente más o menos a 4 mil dólares. M. White es una madre de familia de 48 años de edad que decidió debutar en OnlyFans tras haber pasado por una crisis económica después de su divorcio. Bueno, esto la puso entre la espada y la pared. Hoy en línea está facturando, o hoy día está facturando, esa cantidad de pesos o de dólares. Definitivamente, OnlyFans se ha convertido en la salvación de muchas mujeres al participar en mostrar fotografías o en vivo cuestiones al desnudo. Alguien se puso muy listo y empezó a ver a las muchachas porque esto de OnlyFans es relativamente nuevo, ¿no, señor Andy Valdés? Sí, es muy nuevo. Comenzó en el 2022, ya para los años siguientes, pues ya ha sido lo máximo, ¿no? Sí, señor, pero es como tú bien dices, una cuestión muy nueva y quien lo hizo es un genio, igual que tú. Bueno, te voy a decir una cosa, Andy Valdés. Yo siempre les he dicho a mis hijos, hijos, en lugar de pasársela jugando en el Nintendo, inventen ustedes un juego y no sean parte de la borregada. Mejor sean parte de los que crearon algo y que ahora consumen los demás. Entonces, me imagino que un cuate se puso a ver a las muchachas que aparecen con poca ropa en las redes sociales que, pues, lo hacen para llamar la atención. Yo no sé, digo, si tienen pareja, yo ya no creo que tendrías necesidad de andar haciendo esas cosas porque tu pareja, me imagino que te ha de decir, oye, qué guapa te ves con esa ropa, ay, ese pantalón se te ve divino. Mi amor, esa blusa está increíble en ti, pero si no lo hace, entonces esta mujer está ávida, que le digan, ay, qué guapa, con mucho respeto, pero qué guapa está usted, ¿verdad? Entonces, alguien se puso y dijo, oye, si estas muchachas se están enseñando, me imagino que los chavos quieren ver más. Entonces, ¿por qué no abro una plataforma donde paguen por verlas y así yo gano y ganan ellas? Alguien usó la inteligencia, el coco y su morbo y dijo, de aquí soy. Y mire, ahí está OnlyFans generando miles y miles de dólares ante el morbo, señor Andy Valdés. Sí, no, y bueno, pues, imagínate, hasta Alfredo Adame tiene OnlyFans. Sí, imagínate, Andy Valdés. No, yo no entro. Pues, ¿qué voy a enseñarles, criatura del señor? No, puras miserias. Mejor quédense así como está, chihuahua. Yo creo que si yo fuera como la Catrina, moriría virgen. Ay, no, 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 yo tengo mucho que enseñar. Nosotros continuamos. Oiga, oiga, oiga. Esto, esta es una producción de... El Genio Lucas. De verdad, nena, en serio. Un programa con mucho cotorreo. Conducido por el ocultor más loco del cuadrante. El Genio Lucas. Qué raro caballo verde. Ajá. Motivándose. ¡Alex! ¡El Genio Lucas! Genio Lucas. Genio Lucas. Genio Lucas. Estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español. El show de Alex. El Genio Lucas. El motivador. Diviértete con el ingenio del Pegas. Solo aquí. Con Rosmar Vega. Hola, señorita Rosmar. ¿Qué pasa, Pecas? Ya sabe qué dice mi papá. Cómo dicen los hombres cuando aprenden a manejar. No, la verdad no sé. Los hombres dicen. Pues aprendí en dos meses. Ajá. Y ya sabe cómo dicen las mujeres cómo aprendieron a manejar. Cómo dicen, Pecas. Pues yo aprendí a manejar después de tres carros y medio. Ay, 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 Pecas. El otro día, señorita Rosmar. ¿Qué pasó el otro día? Llegó mi papá del trabajo, ¿verdad? Ajá. Y mi mamá le dijo muy sentimentalmente. Ay, gordo. Tú ya no me compras flores. Cómprame flores. ¿A poco vendes flores, mujer? No, gordo. Ya no eres detallista. Cómprame flores. ¿A qué si todavía no te mueres? Tomar Cierros. En acción. En acción. Decirle a tu esposo o a tu esposa a dónde vas, a qué hora llegas, con quién andas, quién te habló, a quién le respondiste. Eso no lo llames control. No, no es control. No es manipulación. No es ser tóxico o tóxica. A eso se le llama respeto. Hay que tenerle respeto a la ley y es porque el largo brazo de la ley, si cometes un delito, tarde o temprano te va a alcanzar. Omar Cierros presenta La Nota Gótica. Un especial con... Este es un especial a cargo de 24 horas al grano con Félix Gallardo y La Nota Gótica. Señores, muy buenos días. Es cierto que la justicia a veces tarda, pero siempre se cumple. Este es el caso del exagente de la CIA, Brian Jeffrey Raymond, de 47 años, a quien se le encontró casi 500 videos y fotografías de mujeres drogadas y abusadas por él mismo. Denunciaron que fueron contactadas vía Tinder por este sujeto. Tomaban algunas bebidas alcohólicas, las drogaba cuando ellas perdían el sentido, lamentablemente abusaba sexualmente de ellas. Y no conforme con este terrible hecho lamentable y lascivo, las grababa y les tomaba fotografía. El exagente se declaró culpable en todos los cargos, pues las evidencias eran claras y todas se encontraban en su teléfono y computadora. Víctimas de este sujeto, conocido como el depredador sexual de la Embajada de Estados Unidos en México. Mira, apenas en mayo del 2020, una mujer pudo escapar del abuso sexual de este sujeto. Lo denunció a la policía. La policía detuvo a Brian Jeffrey. Y bueno, no pudo sostenerlo o mantenerlo en prisión por su carácter de persona diplomática. Este caballo anduvo en varios países como Perú haciendo estas atrocidades. Y solo por ser alto o güero con una presencia de político, jamás pensó que sería arrestado. Según las autoridades y según especialistas, podría ser prisión de por vida, esto por el delito de asalto sexual en una jurisdicción territorial especial de Estados Unidos. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, él era trabajador de la Embajada de Estados Unidos que había sido desplazado o enviado a México. Y los actos sexuales que cometía estos abusos los cometía en el departamento que le fue facilitado para que él aquí viviera. El genio Lucas no está haciendo TikTok. Él está haciendo radio para toda la familia. Un saludo para la gente que nos sigue a través de la aplicación, especialmente en Pinotepa Nacional, Oaxaca, donde Luis Alfonso Mendoza Hernández, Luis Alfonso Mendoza Hernández, hoy celebra su cumpleaños. Porque un día salí de Pinotepa Nacional, Oaxaca, pero Pinotepa Nacional, Oaxaca, nunca salió de mí. ¡Es viernes y el cuerpo lo sabe! ¡Claro que lo sabe! ¿Ya le va a cambiar, señor Agui? ¡Eso, eso! Luis Alfonso Mendoza Hernández, que te la pases muy bonito. El saludo llega de tus hermanos Mónica y Eduardo Mendoza desde Minneapolis. Póngale la canción, hermano, por favor, genio Lucas. Se lo voy a súper agradecer. ¿Cómo no? Aquí lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo, para todos los buenos hermanos que nos hacen el favor de acompañarnos a esa hora del día. Y bueno, ya que hablamos de hermandad, de amor, de pareja, de familia, si una mujer o un hombre florece cuando te deja, siento decirte más que pareja, entonces eras una plaga. Y si eres una plaga, ¡no se vale! Jaime Piña Una leyenda en radio presenta ¡No se vale! Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña Oiga, señor Piña, ¿y siempre qué pasó con el beisbolista, Urias? Pues nada, no, no, absolutamente ni lo mencionan ni hablan de él, absolutamente nada. Todo como que si nunca hubiese estado Julio Urias dentro del equipo de los Bayern de Los Ángeles. Qué triste, pero así son los intereses, mi querido Alex, el genio Lucas, como que de repente no hay sentimientos. Cometes un error y valió grillo, porque vale mal la imagen, pero, pues bueno, ha habido otras cosas también muy marcadas y no se han tomado decisiones de esa naturaleza. Vaya usted a saber por qué o qué intereses estén atrás de todas esas cosas que pasan. Pero él cometió un error y pues tiene que pagar por los errores, señor Jaime Piña. Y vaya que le costó muchísimo dinero ese error, porque pues prácticamente perdió millones y millones y millones de dólares. ¿Dónde va a ganar ahora eso, señor Piña? Pues no, ni siquiera en Culiacán, que se va para allá, parece que se va para allá para jugar con los tomateros de Culiacán. No creo que le vayan a pagar. ¿No? ¿Dónde? Nunca. Y a mí lo que me da cierta, así como tristeza, desasosiego, es que, por ejemplo, los tapas tan bonitos que los veía yo allá arriba, en el como cerrito donde tienen su casita, decía yo, mira qué padre, ahora sí van a tener para recorrer mundo y todo. Pero él, Dios sabe por qué hace las cosas o por qué hacemos las cosas los seres humanos que nos equivocamos, mi querido Alex. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? O sea que no portarnos bien, pues no se vale. Sí, me ha juzgado. ¿Y sabe qué? No se vale. ¿Sabe qué? Si el estado de California fuera un país, sería la quinta economía mundial. ¿Se imagina usted? Pero el dinero se reparte sin ton y son y no se invierte en beneficio en sí de los contribuyentes. Por ejemplo, en las autopistas de California, primero, el grado de deterioro de la red de carreteras es desastrosa, la verdad. Segundo, las carreteras llenas de baches, que cuestan a los automovilistas un promedio anual de 762 dólares al año, lo que se paga en reparaciones. Y se me hace poquito, ¿eh? Tercero, California ocupa el segundo lugar en el país con las peores carreteras. Cuarto, el 55% de los puentes necesitan reemplazo. Quinto, el 70% de las carreteras y autopistas están congestionadas. Sexto, sin financiación adicional, una cuarta parte de las carreteras estarán en deterioro en el año 2024, así como vamos de veras. Séptimo, el Departamento de Transporte de California es el responsable de controlar las autopistas, pero el gobierno no le da suficiente dinero, si el gobierno estatal, y en fin, y da pena ajena. Y caray, California es la quinta economía mundial, mundial, y no invertir en las carreteras, en las autopistas, caray. Si eres de los que no tienen miedo a madrugar, si eres de los que no le tienen miedo a la chamba, y si eres de los que no le tienen miedo al patrón, ¡Que trabajen hijos de la fregada! El show del Genio Lucas es para ti. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. El Genio Lucas, haciendo radio para toda la familia. Un día salí de Nayarit, pero Nayarit nunca salió de mí. ¡Qué lindo es de ti, y todo Nayarit! ¡Qué lindo es mi tierra Nayarit! ¡No, nuestro pollillo no, señor! ¡Es la chica sexy! ¡Qué lindo es mi tierra Nayarit! Oiga, pues ya fuimos a Pinotepa Nacional, Oaxaca, vamos a Nayarit, y ahora vamos a saludar a Francisca Ordúñez, celebrando su cumpleaños, a nombre de su hijo José, le manda sus mañanitas, y todo su cariño y respeto, a través de este saludo. Mil gracias, mamá, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí de ti. Hoy, te doy las gracias, por aguantar todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de día, y casi no dormir de noche. Hoy, te digo gracias, por los más de los 5,000 platillos que preparaste para que yo me alimentara, por las gripes y resfriados que yo mismo te pegaba, por cambiarme los pañales sin decir que olía mal, y por siempre ser mi medio de transporte personal. Gracias, mamá, por entender las confusiones que mi juventud me trajo, por comprarme ropa buena para mi primer trabajo. Hoy, te digo gracias, mamá. Muchas gracias. Son muchos recuerdos, muchas cosas bonitas, que pasamos los hijos al lado de mamá. Por eso, mientras tengamos la bendición de tenerla viva, hay que apreciarla, valorarla, y sobre todo, agradecerle por todo lo que ha hecho por nosotros. Esa es la intención de este saludo, doña. Buenos días, doña Francisca. Buenos días, gracias, muchas gracias. Ahí está José, escuchándole, ¿qué le quiere decir? Que lo quiere con esa canción, que siento mal que estuviera aquí conmigo, porque usted debe saber que ya va para los 30 años que no lo veo. ¿30 años? Sí, 30 años, ¿se da cuenta? Dios mío. Pero lo sigo queriendo igual, igual y lo querré hasta el fin de mi vida. Y gracias, muchas gracias. A usted, jefa. José, ahí está tu mamá preciosa. Mamá. Mamá. Nunca la había oído esa canción, hijo. Nunca la había oído. Está bien bonita. Bueno, feliz cumpleaños, madre. Gracias, gracias. Te quiero mucho, madre. La madre más hermosa del mundo. Igualmente, señor. No se preocupe, que estemos bien y todo está bien. Te quiero, te queremos, madre. Estos 10 hijos que te quedan, te queremos. Todos te queremos igual, madrecita. Sí. Y no sabes cómo sufrimos aquí. Cómo sufro sin verte, madre. Ya 30 años. Pasadito de 30 años sin verte, madre. Puro teléfono, puro. Pero bueno, madre, que Dios te cuide, te proteja y te guarde. Muchos años más, madrecita. Gracias, madre. De esos 30 años, de todas maneras, yo aquí te tengo en mi mente y en mi corazón. Y te quiero, también. Les quiero. Gracias, madre. Gracias. Todos los días te traigo aquí el pensamiento, madre. Todos los días. Caray. Esa es la triste situación que tenemos que enfrentar muchos de los que no podemos regresar a la tierra y estar con nuestros seres queridos en estas fechas tan grandes, tan importantes. Pero al menos todavía existe ese privilegio, esa oportunidad de llamar y escucharlas y platicar con ellas. Cuídese mucho, doña Francisca. Gracias, José, por tu invitación a esta fiesta, ¿eh? Genio, muchísimas gracias, Genio. Gracias por todo este. Que Dios te cuide, Genio. Igualmente, adiós. Los grandes solo se escuchan. José Manuel Zamacona. Zamacona, buenos días. Mi querido Ale, un verdadero placer. Enhorro de poder saludarte en su programa tan escuchado. Mi gran amigo, Genio Lucas. Y decirte que te quiero mucho. Genio Lucas, nunca lo voy a olvidar. Y lo voy a tener siempre en mi mente y en mis oraciones importantes que tienes en su vida. Gracias, Dios te bendiga. Y qué bueno que me escuchaste porque, perdóname, pero eres mi terapeuta, mi psicólogo. Día a día tú eres mi alimento del alma, de mi espíritu. Alex, el genio Lucas. Bueno, ser grande. Cada vez más grande es el duelo. El show de Genio Lucas. Escúchalo. El muchacho de los ojos tristes. Vivo solo y necesita amor. Como el aire necesita verme. Solo quedan las ganas de llorar. A ver que nuestro amor se aleja. Hoy en mi ventana brilla el sol. Y el corazón. Se pone triste contemplando la ciudad. Porque tú... Treinta años de querer aprender a cantar. Yo sé bien que me recuerdas y que aún me amas y que aún me amas y que aún me amas. Dejen de mostrar mi talento. Yo sé que a veces lloras y que no has podido. ¡Diva! ¡Plaque su gato, hombre! Bueno, get him the hell out of here, will you, please. El genio Lucas. Llegó Gastón con su canción. Estos son los saludos que Gastón manda a todos los amigos. Los radioescuchas que le escribieron. Y los saludos van grabados sobre la canción los dos amigos de Los Cachetes de Linares. ¡Como dice Gastón! El genio y amigos, muy buenos días. Estos son los saludos cantados que van dedicados para nuestro compañero David Paitelson, que esta semana estuvo de manteles largos. ¡Muchas felicidades, David! Empezamos los saludos en Querétaro, señores. Con nuestros amigos los Garduño. A José y Alejandro les cantan los Ruiseñores. Hasta a Mealcoba el saludo de parte de Polo Garduño. La señora Irene Chávez, celebrando en Zacatecas. Muchos años más de vida le desea a su hijo Martín Márquez. Al Itziaro que cumple sus veintidós primaveras. Hacela bonito, le dicen sus padrinos Humberto y Guadalupe Aponte. Para Juanita Izquierdo y a Carmen Calderón. ¡Sampo Verde! José y Juan ya preparan un tremendo pachangón. Saludos a Angélica Martínez y familia en San Bernardino. Luis Alfonso Mendoza Hernández, cumpliendo cuarenta y dos. En Pinotepa Nacional, Oaxaca. Ya recibiendo regalos, aunque no de Santa Claus. Son de su hermano Eduardo y de Mónica Mendoza desde Mineápolis. En la Piedad Michoacán, vive Jaime Franco Ortiz. Y en Desert Edge, María Gámez. Deseamos a Blanca Cuenca un cumpleaños feliz. Su esposo Samuel Hernández desde Piedras Negras a Tierra del Nacho. Para Elizabeth Buen Rostro y a Alexa Corona. ¡Feliz cumpleaños! Les dice Andrés Buen Rostro. Ya me voy porque me esperan allá en Tulsa, Oklahoma. Allá está de fiesta nuestra amiga Yasmín Gallardo. ¡Qué chulada! ¡Ahí le caemos! ¡Felicitamos también a nuestro amigo Pepe, a María, a Vanessa, a Doña Margarita y a Juan Rocha! Todos ellos cumpliendo años, unos en Watsonville, California y otros en Gómez Farías, Michoacán. Desde Loday, California se reporta Lorena Rosales. Ella quiere felicitar a su esposo José Ángel, a su hija Sandra Ángel y a su hijo Víctor Ángel. Que cumplen años en este mes de noviembre. ¡Enhorabuena! Y por último saludamos a Gaby Baez en Bakersfield, California. Búsqueme en redes sociales, me encuentra como Gastón Mascareñas. Y escríbame a mi Twikis. Arroba canción de Gastón. Andy Valdés. En acción. E imitando lo que hace Gastón Mascareñas. Bueno, siempre imitado, jamás igualado. Y ahí viene Don Miguel, echándose sus grititos. Muy buenos días, amigo Genio Lucas. Saludos desde aquí, desde Las Vegas. Eso. Mándame un saludo para todos los de Colima, Villadial, Álvarez, Armería, Manzanillo, Tecomán y Anexas. Dedícanos una canción para empezar a mover las carnes, como dices tú, aquí en el trabajo. Saludos a parte de tu amigo Miguel Rebolledo. Gracias. Bye. Hasta luego, Miguel. Bueno, ya le vamos a complacer con algo sabrosito, señor Andy Valdés. Pero antes, cuéntenos la historia de una canción. Gracias a Dios, ya es viernes, familia bonita. ¿Cómo están todos ustedes? Mi querido Alex, el genio Lucas. Saludos. Y ya hablando de una canción que cancione los caminos de la vida. Esta la escribe el colombiano Omar Gélez, figura del vallenato de ese país, al recordar las dificultades de su niñez, la escasez y la falta de un padre que partió sin regresar del hogar. Pero sobre todas las cosas, está dedicada a su señora madre, la mujer valiente, trabajadora y capaz que luchó por sacar una familia con la fuerza de su corazón. Cansado de ver esto, Omar Gélez escribió esta letra en un cuaderno de hojas amarillas en el año de 1992, sin saber que se convertiría en una de las dos canciones del vallenato colombiano más escuchadas y tarareadas en todo el mundo, al lado de otra canción. Pero bueno, luego de escribir esta canción y presentársela a su compadre Lucho Romero, y además recibir como comentario la categoría de futuro éxito, Omar Gélez generosamente quiso ceder su composición al binomio de oro para que la grabaran, pero no sucedió así, ya que dijeron el binomio, no, a nosotros no nos gusta la canción. El destino dictaba que debía ser eternizada por el mismo escritor y su compañero de canciones, Miguel Morales, así es que con los diablitos vallenatos la sacan, ¿y qué creen? Además, estandarte sonoro de Colombia, esta canción ha sido interpretada por Los Ángeles Azules, Paula Arenas, Lila Downs, El Sopiña, entre otros más. Pero bueno, mi querido Alex, imagínate nada más al día de hoy, nos dejan muy claro que los caminos de la vida no son como yo pensaba. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuatro, cinco, tres, dos, uno? No importa la cantidad que tenga, es la responsabilidad que tiene con él o con ella. Es increíble como los hijos son nuestra mayor fortaleza y nuestra más grande debilidad. Por ello se enfrentamos al mundo y sin ellos el mundo no existe. Y siempre recuerda, Dios te dio hijos vacíos. Todo lo que pongas en ellos será tu trabajo y las cuentas que le vas a entregar al Todopoderoso. Hace poco, oí una historia sobre un científico famoso que había hecho varios descubrimientos médicos muy importantes. Lo entrevistaba un periodista de un periódico que le preguntó por qué pensaba que podía ser más creativo que cualquier persona común. ¿Qué lo separaba tanto de los demás? Él respondió que, en su opinión, todo provenía de una experiencia con su señora madre que se había producido cuando él tenía unos dos o tres años de edad. Ese día estaba tratando de sacar una botella de la heladera cuando se me resbaló y se cayó derramando todo su contenido en todo el piso de la cocina. Cuando mi madre entró en la cocina, en vez de gritarme, darme un sermón o castigarme, me dijo, Robert, qué desastre maravilloso hiciste. Pocas veces he visto semejante charco de leche. Bueno, el daño ya está hecho, hijo. ¿Te gustaría agacharte y jugar un poco con la leche unos minutos antes de que yo limpie todo? Y así lo hizo. Después de unos minutos, la madre le comentó, ¿Sabes, Robert? Cada vez que haces un lío como este, al final tienes que limpiarlo y volver a poner todo en su lugar. Así es que, ¿de qué modo te gustaría hacerlo? Podemos usar una esponja, una toalla o un trapo. ¿Qué prefieres? El niño eligió la esponja y juntos limpiaron la leche derramada. La madre le dijo entonces, Esto que pasó es un experimento fallido de cómo se carga una botella grande de leche, con dos manitas pequeñas. Vamos al patio a llenar una botella de agua para ver si descubres la forma de llevarla sin dejarla caer. El niño aprendió que si tomaba la botella por la parte superior, cerca del borde, con las dos manos, podía cargarla sin dejarla caer. ¡Qué lección tan fantástica, no cree usted! Este famoso científico señaló después de que fue en ese momento cuando supo que no debía tener miedo de equivocarse. Al contrario, aprendió que los errores eran sencillamente oportunidades para aprender algo nuevo, que es lo que son después de todo los experimentos científicos. Aunque el experimento no dé resultado, generalmente se aprende algo valioso. ¿No sería fantástico que todos los padres reaccionaran como lo hizo la madre de Robert? Recordemos que el espíritu de nuestros hijos es más importante que las cosas materiales. Si lo hacemos, la autoestima y el amor florecerán y crecerán con mucha más belleza que cualquier cantero de flores. Gracias por ver el video. Pues me creo el hábito de escucharlo también. Con esto podemos también. Ayer fui al mall porque me dijeron que venían unas cremas muy buenas, chamaco. ¿De verdad? Entonces la muchacha me dijo, ¿en qué le puedo ayudar, señor? Oh, my God. Digo, es que tengo una reunión esta noche de viernes y quisiera verme más joven, más guapo. Más guapo, tal, ¿eh? ¿Qué me recomiendas, muchacha? ¿Y qué te dijo? Pues yo le recomiendo que no vaya mejor. ¡My God! ¡Qué mala! Un día ha salido Tamazula, Jalisco. Pero Tamazula, Jalisco, nunca salió de mí. ¡Oh, oh, oh, oh! Buenos días, señor. Realmente este caso me tocó demasiado. El de la señora que no vea a sus hijos por 30 años. No es posible eso. Yo acabo de perder a mi mamá hace 3 meses. 94 años tenía, pero la tuvimos aquí. Y tuvimos la oportunidad de estarla mirando enseguida. Yo no sé, dice que tiene 10 hijos. Yo sé que ellos no podrán ir por allá por cuestiones migratorias. Pero sí pueden traer a la mamá. Comunícate con él. Hay organizaciones que se encargan de traer familias así. Sí, José Vergara. El lunes, por cierto, voy a tener a alguien que nos va a dar esa información de cómo poder traer a mamá o a papá si ya son de la tercera edad. Así es que, señoras y señores, nosotros seguimos en movimiento. Ah, y a propósito de movimiento, ¡Esta es la chica sexy! Lo que quedaba de, lo que quedaba de la chica sexy. Ah, pues ya, ya. Oh, my wow. Es que ya a nuestra edad, ya no estamos para esos trotes, chame. Ay, no, es que está frío, de verdad. Ah, está frío, está frío. Échale, échale la culpa al frío. Fíjate, fíjate. A mí me regalaron un GPS. ¿Ay, eso? Es un GPS para la tercera edad. Buenísimo, ¿eh? No solo te dice cómo llegar, sino también a qué ibas. Porque a veces te levantas y dices... Oye, te levantas de donde estabas sentado y dices... Ah, caray, ¿a dónde iba? Ya, se me olvidó, ¿qué iba a ser? Luego vas al cuarto y dices... O sea, ¿qué venía yo? Oh, ibas a la tienda y dices... ¿Qué iba a comprar? Se me olvidaba lo que iba a comprar. Y estás en la cama y dices... ¿Qué vamos a hacer, mujer? Oh, my wow. Un saludo para la gente de Tehuacán, Puebla, especialmente para Daniel, que de seguro de vez en cuando se acuerda de las travesuras que hacía con su hermano y sonríe. ¿Sabes por qué sonríes, Daniel? Escucha por qué. Cuando alguien muere, sigue cerca de ti. No se quiere ir por completo, porque sabe que le extrañarás y le seguirás recordando. Cuando alguien muere, no se va solo, se lleva parte de tu alma, para así poder confeccionar sus alas. Y de esta manera, logra volar junto a ti. Cuando alguien muere, se lleva los recuerdos. Y de esta manera, se ríe durante el camino para no aburrirse. Y para recordar los momentos inolvidables que tuvo contigo. Cuando alguien muere, no te deja solo. Te deja parte de su alma. Y de esta manera, sabrás que está bien. Cuando alguien muere, no se quiere alejar. Porque cuando se te nubla la vista, es él quien pasa frente a ti. Cuando te dan escalofríos, es él que te abraza. Cuando tienes frío por la noche, es él quien toma la cobija para abrigarte. Cuando te tropiezas, es él quien te mete el pie para reírse un poco. Cuando no te puedes peinar, es él quien se burla de lo mal que te ves. Y de repente, cuando te ríes de la nada, es él quien te cuenta un chiste y ni cuenta te diste. Cuando alguien muere, no es para que te pongas triste. Es difícil de entender, pero es verdad. Él está mejor allá. Y quien mejor que él para guiarte, mientras llega el momento que te toque partir. Pues espera con ansias volver a ver tu rostro y reunirse de nuevo contigo. Porque dos almas que se quieren mucho, se podrán separar por un instante de esta vida. Pero seguirán juntos en la eternidad. ¿Qué le pasó a tu hermanito, amigo? Este, él tuvo una infección en el oído. De esas infecciones que no le haces mucho caso porque te duele aquí. Pero te tomas unas pastillas y no pasa nada. Cuando él fue al doctor, ya era demasiado tarde. La infección, la bacteria había corrido al cerebro. Eso fue. Y ya no pudieron hacer nada. La bacteria empezó a destruir parte del cerebro adentro de la cabeza. El doctor nos explicaba que adentro del cerebro hay muchas antenitas. Y que se empezaron a destruir las antenitas. Y ya no se pudo hacer nada. Y eso fue apenas este año, en julio. Sí, el 4 de julio, cuando todos estaban con los juegos pirotécnicos. Nosotros andábamos en el hospital. Fue cuando pasó esto. Pero le dieron la declaración de muerte, se daba hasta el 14. Caray, bueno, pues que descanse en paz. Y decía yo, este mensaje que acabamos de compartir contigo, abarca todas esas cosas que hacen los seres queridos cuando se van de nuestra vida. Pero quedan los recuerdos, quedan tantas cosas que disfrutamos a su lado. Por eso yo siempre lo he dicho, mientras estén vivos, visítenlos, platiquen, hagan cosas, para que después nos duela el que no estén con nosotros. Pero esos recuerdos nos van a reconfortar. Que descanse en paz tu hermano, sigue le echando muchas ganas. Sé que eres taquero, tortero, tamalero, y de los que le buscan, le echan ganas a la vida. Sí, muchas gracias, Eugenio. Nosotros lo escuchamos a ustedes. Y para nosotros, las historias que cuentan ustedes, o lo que le pasa a la gente, nos lleva a la realidad de lo que somos nosotros. Cuando usted platica su historia, escucho historias en el radio, eso nos reconforta. Porque no solo es una estación que pone canciones y comerciales, y dice cosas, como que te alimenta el alma, te da una esperanza todos los días. Y muchas gracias, de verdad, por vivir en esta época, por ser locutor en esta época de nosotros. No sé, va a pasar a la historia, y van a decir, oh, allá existía el genio Lucas. Pero muchas gracias a todos ustedes por hacer radio en este tiempo, donde se necesita una estación, un radio como ustedes, porque todos hacen puro cochinero. Pero muchas gracias, Eugenio. Muchísimas gracias. Me hiciste feliz con esas palabras. Créemelo. Gracias. Aquí, en el centro de Los Ángeles, California. Necesita hablar con alguien. Quiero mandarle sus mañanitas. Hoy, viernes 10 de noviembre del 2023, a Cristal de la Rosa. Cristal de la Rosa mañana cumple 18 años, y su papá, Fernando de la Rosa, no aguanta más las ganas de decirle, felicidades, hija, te quiero mucho, y que cumplas muchos, pero muchos años más. Y este mensaje es para ti, Cristal. Feliz cumpleaños, querida hija. No importa cuántos años pasen, siempre serás la pequeña princesa de la casa. Eres mi regalo del cielo, y la mayor bendición que Dios me pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida, y que puedas ver realizados todos tus anhelos, y que siempre estés rodeada de personas que te aprecian. Un papá y una mamá siempre quieren lo mejor para sus hijos. Feliz cumpleaños. Buenos días, Fernando. Sí. Ay, guau. Muchas gracias por ese gran saludo a mi hija. Oye, ¿por qué le pusiste cristal, Fernando? Ah, pues yo le quería poner un nombre fácil, que no se me olvidara nunca. Mira. Aunque fuera difícil, pero que fuera fácil para todo mundo y la recordar. Mira, 18 años, ya cumple tu muchacha. Hace 18 años andabas bien feliz porque había llegado a este mundo un amor precioso, un amor tuyo, como lo es el de Cristal. Hola, Cristal. Buenos días. Hola. Ya se te quitó la asustada porque... ¿Quién habla? ¿Quién es? ¿Qué quiere? Sí, estaba dormida por eso. Ah, ¿qué le quieres decir a tu papá por este detalle? Ah, muchas gracias y los quiero mucho. Siempre va a ser mi primer amor y que los quiero mucho, mucho, mucho. Ya oíste, Fernando. Guau, guau. Yo estoy súper agradecido, súper contento. Tienes que ser mi hija. Hasta los cocodriles me salieron. Bueno, pues, espero que siempre te sigas portando muy bien, que estudies mucho, que te prepares y que Dios siempre te lleve por el buen camino, Cristal. Sí, muchas gracias. Felicidades, preciosa. Cuídate mucho, Fernando, y sigue cuidando de la familia, ¿eh? No, no, ya saben que ellas son lo primero para mí y todo para ellas. Sí, señor. Agarren maletas porque nos vamos hasta Nueva York, donde vive esta mujer que se llama. ¿Cómo te llamas, niña? Alex, me dicen, me llaman Edwiges Solano. ¿Edwiges? Pues, según tengo entendido, casi me llamo, pero mi papá me regañó y me dijo Edwiges. No sé dónde. Hola, mi ingenio Lucas. Yo soy Edu, te escucho a diario en Brooklyn, Nueva York. Quiero saludar a todos los padres, hermanos y familiares marinos que el día de hoy están de manteles largos festejando su aniversario número 248. Y esta mujer que estamos escuchando ahorita está orgullosa porque su hijo que está en los marines, bueno, pues le mostró una, dos, tres. ¿Cuántas medallas lleva tu hijo, niña? Uy, alrededor de unos cinco, seis. La verdad, solo te mandé los que me mandó ayer que le dieron. Ah, sí. ¿Cómo se llama tu muchacho? Se llama Edwin Jobson Solano. ¿Qué le quieres decir a Edwin? Ay, que lo quiero mucho y es mi orgullo, la verdad. Él lo sabe y me la paso llamándole todos los días para dejárselo saber. Sí, no, no, eso es bueno, eso es bueno para que él se incentive, se motive y le siga echando todas las ganas del mundo. Y mira, aquí está otra muestra más de que venimos a aportar y no a quitar. Hemos traído a gente de bien para seguir haciendo el bien, ¿verdad, muchacha? Así es, señor, claro que sí. Edu, me dio mucho gusto saludarte y que compartas con nosotros. Tu orgullo es muy bonito, ¿eh? Muchas gracias, Genio, y saludos y muchas felicidades. Siempre que llamo o me llamas me pongo nerviosa, no puedo ni hablar contigo. Me pones de nervios, pero simple y sencillamente felicitarte por el gran programa que tienes. A todos, a todos en especial, a la diva, a Genio, principalmente la señorita Laura, a Andy, señorita Rosmar, el Tecas, David Feiterson que está de manteles largos también, felicitaciones, a Adolfo, a todos, a todos los que me alcanzo, la verdad. Todos estamos trabajando para ustedes con el mayor de los gustos, esperando que siempre sea de su agrado este, su programa. Otra persona de Nueva York con quien tengo el gusto. María González. ¿De qué parte de México eres tú o de qué parte del mundo, María González? Veracruz. Mira, qué bonito. ¿Y en qué le puedo ayudar a la patrona? Porque nada más me puso, otra vez soy yo, pero no me pone para qué ni quién es. No, no, simplemente porque todos los días estoy escuchando. Un día salí de Veracruz, pero Veracruz nunca salió de mí. Hoy, en Veracruz, hasta las jaibas gritan. Muchas gracias, muy bonito su programa, ¿eh? Qué bueno que te gusta, preciosa. ¿Cuánto tiempo ya en Nueva York, tú, niña? 23 años. No más 23 años. Qué padre. Me da mucho gusto saludarte, espero que siempre, como le decía yo a la radioescucha anterior, ojalá y siempre sea de su agrado, este es su programa. Genio, cuéntame una historia, genio, cuéntame una historia. Bueno, te contaré la historia de una famosa persona, todos la conocen por el apodo de la chona, fíjate. Oh, my, wow. Un, dos, tres. Oye, esta mañana tuve una diferencia con mi pareja. Ay, ¿de verdad? Sí, cuando desperté le dije, ¿qué crees que soy yo? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? Soñé que estaba con tres mujeres. Oh, my, wow. Ah, dijo ella. Pues yo soñé que andaba en China. ¿Vivirá? Mira, tú en China, yo con tres mujeres. ¿Y qué crees que me dijo mi esposa? ¿Qué te dijo? Yo era una de esas tres mujeres, ¿verdad? Le dije, no, 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 no eras tú, tú porque andabas en China, por eso. Oh, my, wow. La regamos en el chiste, no la hacemos, pero bueno, ¿qué le hemos de hacer? Qué sentido. Lo que hace la gente con tal de no trabajar, bien simples. Qué bárbaro. Me dijo un cuate el otro día. ¿Qué te dijo? Oye, genio, mi suegra se cayó al mar durante una excursión en un yate que renté. Ay, pobrecita. En el momento que cayó al agua, había una ballena en el agua. Ay, no, qué horror. Y le dije, ¿y no, se la comió? Dijo, no, acababa de almorzar mi suegra, por eso no se la comió. Ay, no, qué malo. Pero qué intenso. Muy intenso. Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas. Amarte a la antigua. Qué bonito es encontrar de esos amores, de los puros verdaderos y sinceros. El genio Lucas. El show. No como a ti, que te dejó tu viejo por una más joven niña. ¿Qué pasó ahí? Ya sé. Gracias a Dios que me dejó, porque solamente Dios sabe por qué. Pero ya encontraste un buen amor, o todavía... Ay, no. Ya no quieres. Ya quedaste curada de espantos. La verdad, sí. Oye, ¿cuántos años tenía la muchacha por la que te cambiaron? 22. ¿22? ¿Y él cuántos años tiene? Él ahorita tiene 82. 82. ¿Y siguen juntos? Ah, no, 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 no. ¿Se le acabó pronto el gusto o qué? Pues él se viene para Estados Unidos y nos va en Zamora, en Chacán. El gusto se acaba pronto, pero el dolor y el remordimiento te dura toda la vida, ¿eh? La verdad, no. No, no, yo lo digo por él. Ha de estar arrepentido de haber dejado a su familia por una historia o una ilusión falsa. Sí, ahí vive con mi hija y cuando lo miren, pues lo saludo, él me saluda y pues nada que... No hay recores. ¿Y no te dice shh, hey, no nos vamos al cine tú? ¿No te dice eso? No, no, no. Por ahí en el 93 quiso regresar conmigo y le dije que no. Que ya lo nuestro ya había pasado. Sí. ¿Eso pasó hace cuánto tiempo, amor? Ah, pues... Fue como en el 84. Ah, ¿y no te volviste a casar? No, no, no le dije que tuve un resbalón por ahí que tuve dos niños del resbalón. Bueno, fueron dos resbalones, no nomás uno, niña. Dos resbalones. Sí, bueno, pero el primero fue el más grande, ¿no? Que tuve más hijos. Sí. ¿Cuántos hijos tienes en total? En total son once. ¿Once? Ay, Dios. O sea, del primero fueron nueve. Sí, ese es mi familia. Ocho, porque... Ocho. Cuando me junté con él... Ah, pues a lo mejor no le dabas el kilo o la batería, por eso dijo, esta niña necesita ayuda, por eso voy por otra más joven. ¿Él o yo? ¿Él? ¿Él no le dabas batería? Porque digo, ya tenía nueve, ocho chamacos contigo y todavía seguía la mata dando. Pues así tenía que ser. Si no, si no que hubiera hecho yo, me hubiera quedado sola. Sí. Oye, pues al final de cuentas estás bien, estás tranquila, ¿no? Pues gracias a Dios sí tengo mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. ¿Qué le puedo pedir a la vida? Pues nada, más que salud y larga vida para seguir disfrutando de la familia. Claro que sí, así es, Genio, así es. Oye, pues gracias por ser fan de este programa y alguna canción, algún saludo. Ya sabe, todas las canciones que ponen me encantan, me encantan, menos los reguetones. Ah, bueno, no, entonces por favor no pongan a la bichota esa de Karol G, por favor. Bueno, aunque acabo de grabar una cumbia que está muy sabrosa y voy a regresar con ella, no se me vaya. Buen día, amigas, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Eugenio Lucas. Este es el show más familiar. Eugenio Lucas. El motivador. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti. ¿Tú qué sabes de mí? De tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. Llueve y está mojada la carretera. Qué largo es el camino. Qué largo es el camino. Mira, Simba, todo lo que la luz toca es nuestro reino. Y todas las mañanas al amanecer escuchamos al genio. Guau. ¿Y si le cambiamos a la radio? Oh, no. Nunca deberías de cambiarle. Porque un rey siempre escucha lo mejor. El genio Lucas. Con la radio que se ve. Presentando a otro de los consentidos de este programa, señoras y señores, Gustavo Adolfo Infante. Y el próximo año, ¿sabes quién se integra al equipo, Gustavo Adolfo Infante? Dímelo, señor. Dímelo, dímelo. Buenos días. El señor John Milton, el caballero de la hipnosis. Oye, me cae súper bien ese cuate y es un gran hipnotista, ¿eh? Sí, mucha gente dice, es un farsante. No, pero quienes hemos estado presentes en su show realmente sorprende, ¿eh? A mí ya me hipnotizó John Milton, ¿eh? ¿Te hipnotizó ya a ti, Gustavo? Sí, sí, me hipnotizó él aquí en mi foro y me quedé bien dormido y no sé qué habré hecho, creo que nada más no. Bueno, vamos a las historias del día de hoy. Laura León, ¿qué hay con la tesorito, Gustavo Adolfo Infante? Fíjate que mi querida tesoro que había estado haciendo una actuación especial en Lagunilla, mi barrio, deja esta obra de teatro para integrarse en los 90's Pop Tour. Creo que va a ser un agazajo verla en este espectáculo en los 90's Pop Tour. Y ayer le pregunté, ¿es verdad que no digas un acuerdo económico con el productor Alejandro Gó por Lagunilla, mi barrio? Y esto nos dice la tesoro. No, es mentira. El señor Alex Gó me dio todo lo que yo le pedí. Me atendió como una reina. Lo único que no me pudo dar es su tesoro. No, todo muy bien. Bendito sea Dios. Y deseo que esta obra siga teniendo el éxito que tiene porque todos le echamos todas las ganas del mundo. Muy bien, gracias a Dios. Y todos queremos seguir viendo su tesoro, por supuesto. O sea, su tesoro de actuación, Gustavo Adolfo. Fue Infante. Exactamente. Es una bella, es una bella, mi querida Laura León. Es una mujer positiva, propositiva, simpática, agradable, guapa, trabajadora. No me cae muy bien la tesor, mi querida Laurita León. Y fíjate que otra que queremos mucho y que ha estado malita. Ayer me llegó la información que estaba internada de emergencia y que la habían metido inconsciente. Es Paquita, la del barrio y si está internada, si la están operando de la córnea de los ojos, una segunda intervención, pero parece que no es grave. Platicé con Paco, su representante. Y ella tenía que someterse a un procedimiento popular que presentaron que vivían a hacer en Veracruz, ya que tenemos una pausa de tres a tres semanas para retomar actividades el 8 de diciembre. Era un procedimiento bus, del cual no ha creado bien, ella inició un trasplante de fornia y ahora le tienen que hacer una cosa que vemos en un rasgado, pero en educación iba a ser algo más invasivo, el mismo rasgado de algo más invasivo a fin de meterle a hacerse el ojo y bueno, tanto como de gravedad no es algo grave, pero yo creo que... Lo interesante e importante es que esté bien porque ya en enero ya está anunciada su próxima presentación en la ciudad de Indio, California, donde llega con Ezequiel Peña, Julio Preciado, Yossi Cuen y otros invitados más, Gustavo Adolfo Infante. Yo sé, señor, y además yo sé que tú nos vas a presentar, me queda bien claro eso. Sí, sí, ahí estaremos ya invitados por el señor Ruli Vega. Gustavo Adolfo Infante en vivo y a todo color hoy contando lo que pasa en los espectáculos. Después de las amenazas de Sergio Mayer, me imagino que los de Garibaldi no se quedaron callados. Pues fíjate que yo pensé que iba a ser más agresiva la respuesta de Charlie de Garibaldi, pero se ve que no quiere broncas con este fulano y este, platicé con Charlie y este, y pues así bastante taimadón, bastante echado para atrás, le contesta a Mayer, pues muy a la fuerza, pero escúchalo. Es un tema que ya fue hace cinco meses, Gustavo, ya pasó mucho tiempo, nosotros estamos ya en ensayos, hasta periodos que nos subimos, íbamos a hacer un reality de Garibaldi, entonces traemos micrófono en ensayos, en comidas, luego se te olvida que traes micrófono y podemos haber dicho cualquier barbaridad, hasta donde entiendo es un cuate inteligente que no se atrevería a sacar algo que no fuera este, o que nos perjudicara de alguna manera, si hablamos de algún momento. Amigos de la Florida que tengan un excelente día, nosotros continuamos. Amigos de Washington DC, ¿qué tal? Buenos días, ya es viernes 10 de noviembre del 2023, arrancamos la hora con la voz de Gustavo Adolfo Infante y el mundo de los espectáculos. Oye, que Luis Miguel ¿podría ir a la cárcel, Gustavo? Fíjate que ahora sí se la está haciendo muy buenos días a Washington y a toda la Unión Americana desde la Ciudad de México, te cuento, ahora sí a la Ciudad de Arámbula se la está haciendo efectiva porque Luis Miguel no va a ser dormido cuatro años mantenía a sus hijos no dar en Estados Unidos que quieran echar el soporte y acá en México es la pensión alimentaria de sus hijos, ella los demandó civilmente, pues no pasó nada, él se depositó dinero al juzgado, ella no recogió ese dinero para sus hijos y ahora mete una denuncia que es de manera penal y esto quiere decir que ahora que Luis Miguel viene la próxima semana a México se va a tener que presentar en los juzgados sí o sí porque si no se presenta puede ser detenido el señor Luis Miguel por no dar la pensión alimentaria a Miguel y a Daniel los dos hijos que tiene con Araceli Arámbula esta es información exclusiva que obtuvimos el día de ayer Genio bueno pues entonces acuérdese que la ley en México a pesar de que puedes tener influencias o palancas no funciona sino que le pregunten a Juan Gabriel cuando fue detenido en Ciudad Juárez si se lo llevaron a la cárcel y a Lupe D'Alessio también sí y a Laureano Brizuela si nos vamos un poco más atrás todavía Gustavo exactamente yo creo que las cosas hay que pagar las deudas hay que pagarlas y Luis Miguel no está muy acostumbrado a pagar lo que debe qué bueno que Araceli Arámbula va a hacer que el señor Luis Miguel pague lo que debe porque es para sus hijos sí hombre para qué le da tantas vueltas al asunto señoras y señores el hombre que se nos va a Mazatlán este fin de semana Gustavo Adolfo Infante y la última palabra te abrazo hermano gracias buen fin de semana una buena alternativa a tus mañanas el genio Lucas cuando los problemas te agobien visita una cárcel y verás que no hay nada mejor que la libertad un hospital y te darás cuenta que no hay nada mejor que la salud y un panteón para que veas lo hermoso que es la vida este mensaje va para Ramón y su hermano Juan Mendoza que está en el hospital desde agosto y Ramón pues no nos queda más que orar por él y pedirle que que sea fuerte y que no pierda la fe Ramón gracias ¿qué quieres decirle a Juan? pues que le eche muchas ganas tiene que estar bien pronto y pues que le esperamos acá afuera el tiempo pasa las distancias van a separarnos nuestros hijos crecerán los trabajos van y vienen a veces nos romperán el corazón nuestros padres morirán algunas personas olvidarán los favores de ser recibidos las carreras o trabajos llegarán a su final pero tus hermanos siempre estarán ahí no importa cuánto tiempo y cuántas millas haya entre ustedes a veces enfrentarás problemas muy serios muy complicados como el que vives ahora Juan pero tu hermano estará siempre ahí porque en ese valle solitario tu hermano estará alrededor de ese valle alentándote orando por ti empujándote y esperándote con los brazos abiertos al final de ese camino algunas veces incluso esos hermanos romperán las reglas y caminarán junto a ti o te llevarán entre sus brazos los hermanos son una bendición en la vida y el mundo no sería lo mismo sin hermanos Juanito buenos días que el doctor de doctores te regrese pronto la salud y que los doctores terrenales sigan haciendo su trabajo y pronto puedas salir de ese lugar donde te encuentras ahora Juan gracias que le dices a Ramón muchas gracias yo quiero mucho sabes siempre lo tengo en mi mente porque se hace cuenta como si fuera mi segundo padre ya llevas cuatro meses en el hospital ¿qué te pasó Juan? no pues una una cirugía que que se me complicó y pues aquí estamos todavía ojalá y pronto abandonas ese lugar y la próxima vez que me hables a Ramón sea para decirme que ya ya se fueron a comer tú y tu hermano y ya ya se juntaron el fin de semana ya disfrutaron una vez más de esa hermandad juntos gracias de nada Ramón aquí estamos a sus órdenes Pati Estrada Pati Estrada en acción ay Dios es que es fácil para uno decir palabras cuando estás afuera pero cuando estás adentro pues los días son eternos y no se le ve para cuando salida a esa situación es Pati Estrada así es Alex pero qué bueno que Juan cuenta con Ramón su hermano para ese apoyo de aliento vieras que vieras que esa es una medicina un abrazo una palabra de aliento un estar ahí presente en el ratito que pueda Ramón no sabe usted y Juan no me dejará mentir lo importante que es es la medicina para el alma es la medicina para el corazón y créame que eso ayuda bastante a los doctores para que Juan se recupere y ojalá que más gente también Alex es que lo voy a mencionar discúlpame si me tardo se vale llorar se vale llorar muchas veces muchas veces los hombres no sé por qué se aguantan y se les hace un nudo en la garganta se vale llorar también porque es una manera de desahogo y qué bueno que existe el show de Alex el genio Lucas se los digo de todo corazón porque te has convertido de una u otra manera en ese amigo como migrantes que tenemos los que estamos solos en este país entonces qué hacemos le hablamos al genio Lucas para que nos dé una palabra de aliento a mí muchas veces me llaman por casos que no tienen nada que ver con el consumidor que es la separación que los hijos que una persona pero digo lo siento Alex que te los mando para allá pero yo sé que eres la persona que les va a dar esa palabra de aliento ese consuelo para los que no tienen aquí a su familia qué bueno que Juan tiene a Ramón y aquí está el hombro del show de Alex el genio Lucas para llorar se vale llorar porque es un desahogo y un alivio para el cuerpo pero también usted va a tener la fuerza para seguir apoyando a su hermano Juan y no hay nada más hermoso que hacer la presencia le digo un abrazo un saludo una llamada a esa persona que está ahorita en el hospital créame que es medicina tremenda para ayudar en la recuperación bueno así está entonces el trabajo que intentamos hacer para todos ustedes cada mañana con la mejor intención de que se pase un día agradable y sobre todo si podemos hacer ese conducto para desahogar esa pena esa tristeza o esas palabras de amor que se ha guardado pues nos da mayor placer eso vamos a las informaciones Pati Estrada Alabama se alista para ejecutar con gas nitrógeno a un sentenciado a la pena de muerte Pati Estrada así es Alex será el 25 de enero si es que no hay alguna otra apelación cuando se lleve a cabo la ejecución de Kenneth Smith y su ajusticiamiento pues marcará la primera vez que se utilice gas nitrógeno en Estados Unidos para cumplir con una sentencia de muerte y bueno está programado entre 25 y 26 de enero del próximo año según informó la gobernadora de Alabama y la muerte por gas nitrógeno pues prive el cerebro y el cuerpo de oxígeno por lo que el recluso moriría por asfixia es la primera vez que se utilizará este método en una ejecución de pena de muerte durante la pandemia varios empresarios recibieron apoyo financiero por parte del gobierno en Florida alguien se puso muy listo y con ese dinero que le dieron se compró una isla alguien y muchos más pero en este caso el empresario de Florida va a tener que esperar cinco años o más para ir a esa isla que compró porque es la sentencia que le dieron en prisión por malgastar los ocho millones de dólares que le fueron entregados para ayuda del COVID en su lugar el hombre compró la isla privada y pues ahora está en prisión él no está solo él es uno de los miles de ladrones de cuello blanco o empresarios que malgastaron el dinero que el gobierno federal les entregó como estímulo para solventar gastos y pérdidas por pandemia de COVID mucho de este dinero pues también era para pagar salarios se estima que fraudes alcanzaron los doscientos ochenta millones de dólares Alex Pati Estrada soy jardinero y no me pagan me deben más de doce mil dólares el dueño de la residencia me trae vuelta y vuelta y no me paga ¿qué hacemos Pati Estrada? el día de ayer hablé con este con Nacional con este radioescucha de Chicago y pues le dijimos que está el departamento del trabajo dice sí pero me dicen que la denuncia es creo que es muy poco por lo es lo que me dijo él que lo que le deben entonces déjeme decirles una cosa que el consulado de protección de México ahí le deben vaya lo mandé al consulado lo van a escuchar su denuncia y lo van a orientar a donde acudir y usted dirá ¿qué tiene que ver? escuche esto el departamento del trabajo de Estados Unidos escúchelo fíjese bien latinoamericanos el departamento del trabajo de Estados Unidos tiene un convenio de colaboración con representaciones diplomáticas es decir con consulados de México Guatemala Honduras y El Salvador México Guatemala Honduras y El Salvador tienen este convenio de colaboración con el departamento del trabajo para garantizar dicen que tengan la información y ayuda necesaria mientras trabaja en Estados Unidos con o sin documentos y no lo digo yo lo dice la página del departamento del trabajo que está en español y que se llama trabajador migrante punto G o B y bueno pues vayan al consulado de su país y dígale que lo escuchó Eugenio Lucas que hay un convenio de colaboración no para que les ayuden en la representación diplomática sino para que les digan a dónde pueden ir y buscar la ayuda legal con autoridades de este país pues para que les resuelvan sus problemas laborales no quisiera estar en los zapatos de la persona que debe porque lo van a hacer que pague o pague por último en San Luis Potosí rescatan a 123 migrantes atrapados en caja de trailer de acuerdo con reporte de Alex la Fiscalía General de la República recibió esta denuncia en la que se informaba que en la ciudad de Matehuala había una caja de un trailer donde se escuchaban gritos de auxilio de ahí rescataron a 123 migrantes 40 de Guatemala 6 menores 34 adultos 35 de Nicaragua 4 menores 31 adultos 29 de Honduras 13 menores 16 adultos 14 de El Salvador 9 menores y 5 adultos y 4 de Ecuador 2 menores y 1 adulto así como un adulto originario de Cuba se les prestó la asistencia necesaria y la reglamentación pues para migratoria para que sigan en México y esperemos que estén en buen estado de salud estos migrantes que su misión y su sueño era llegar a Estados Unidos informó Patio Estrada El Genio Lucas presenta A La Viva de México en Circo Maroma y Radio acompañada por su pola que sea por lástima ándale Genio Lucas deme usted obra extra este que le puedo yo decir a su muchacha a su doncella disfrute disfrute la respuesta yo aquí estoy para capotearla yo aquí la capoteo buenos días de nuevo pues que el Edwin Cass está en Miami en un estudio de grabación pues ya sabes según él preparando nueva música si es que a eso se le llama música pero bueno si es que a eso se le llama música y dice pero voy a regresar nada más al estudio no a mi carrera porque ya ve que él quería estar lejos de los reflectores pero es gente que como ya probó pues ya le gustó entonces yo les dije ese muchacho va para solista ¿cómo se llamaba el conjunto donde él estaba Alex? Grupo Firme Diva de México Grupo Firme bueno se llama porque firme hasta donde tengo entendido continúan pero es que ha hecho un revuelo con que está enfermo con que ya no va a ir a los escenarios pero está grabando algo por separado entonces claro está en Miami ahorita ¿qué hay detrás de todo eso Diva de México? ¿por qué no somos claros? ¿por qué? porque quiere él según él dar sorpresa yo se los dije que sorpresa me va a dar a mí cuando va por la leche yo ya vengo con los quesos agrios por Dios pero bueno y luego sale el otro el poncho de Nigris el team infierno el grupillo que tenía en Gedeondo de ahí de la casa de los roñosos que el team ese que el infierno que era nada más echar chisme nada más que team infierno era team de lavanderas la verdad entonces que está a punto de desaparecer mi amor la casa de los famosos terminó hace casi dos meses ese ya desapareció para que existe el infierno tiene que existir el cielo entonces el team infierno era para echarle pleito a las otras baquetonas bonachonas que salían ahí lavando y haciéndose las de criadas porque ustedes no hacían nada entonces ese era ustedes la maldad los flojos los de verdad los baquetones y los otros los onzos por no decir los buenos diva entonces si eso ya se acabó era un reality que le avisen al señor de Nigris que ya hay dosis de realidad eso se acabó ya pero bueno está como como se llama no se que este señor Mayer lo invitan a una rueda de prensa y todavía con los dedos haciéndole los cuernitos de team infierno le digo ese viejo ridículo que alguien le avise que eso se acabó hace dos meses hay gente que se queda avionada no se queda en el mismo papel por un buen rato de México a mi los aviones me gusta verlos en el cielo y en el aeropuerto nada más y ya nada más oiga pues está como el señor de los cielos este muchacho se quedó en el papel ya no ya se encasilló a ella no va a salir de ahí pobre ojalá que lo logre porque si no y si no te va a pasar lo que le pasó a María Rubio en Catalina Crill que pobrecita María la verdad y Ernesto Alonso se lo dijo va a ser el personaje de tu vida pero va a ser difícil que te desprendas de él María y ya María ya no le di bueno si le daban trabajo en las novelas pero siempre la ubicabas como la señora del parche si como Catalina Crill mejor porque la señora del parche se me figura otra cosa la verdad o como los que están en las vulcanizadoras nada más parchando pues si la llanta que llega ponchada ayer hice un programa de que cuál sería el trabajo de tus sueños y yo a Drede les decía no te gustaría trabajar en una vulca en una vulca parche y parche y ahí con el con el almanaque que dice bardal del aceite y Lorena Herrera Maribel Guardia y Lina Santos y todas las muchachas de los 90 ahí en viquinazo porque era lo que se usaba y llegabas a la vulca y el tío el tío panzonzote caguamero fumando cigarro rally era el que llegaba a ver esos cromos esos almanaques si se emocionaba uno con esos posters todo manchado de aceite bardal o móvil y donde agarraba uno de esos posters bueno en la revista Alarma ahí venía el bardal te lo daba el aceite ah si es cierto pero también sacabas tus posters que venían en la alarma en las páginas centrales aparecían las chicas en bikini la princesa Lía la princesa Lía que le apestaba todo dicen que yo no sé no voy a decir quién porque todavía viven todos pero dice que él era del grupo de bailarines de la princesa Lía y Iván dice estábamos en el restaurante este el patio y me platicó él y con delante de su esposa y se nos orinábamos de risa dice pues no un día la cargamos y donde baila y paz le levanta la pata y paz dijo y que la suelto dijo bien gerionta que bien apestosa bueno sudor me imagino pues sí pero oye entre número y número bañate si sabes que andas ahí con el menester bueno eso puede ser hasta en el trabajo de repente llega si un compañero o una compañera huele mal hay que ser aseados muchachos muchachas porque no hay peor impresión que oler mal oler horrible y luego cuando te llegan amigos oliendo a humedad nunca les ha tocado que como que no secan bien la ropa y ese ay a que huele huele a humedad y cierta ropa de cierta gente pues huele a humedad como que no secaron bien séquense y la ropa también si porque salen hongos y esos hongos son los que causan el mal olor la pestilencia esa también el mal olor pestilencia se oye como muy como que huele mucho despectivo pues que sepan que no nos gusta que sepan oiga imagínense que digan ahí viene la pesosa en lugar de que digan ahí viene la coloreteada no 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 ahí viene la licenciada tanto que te costó estudiar tus padres tanto que se fregaron imagínense el trabajo termine y dice hay una gedionda oye pues que o el gediondo el pleitazo de la el hediondo el hediondo pero allá en tu colonia pobre es gediondo pero acuérdense que cintia clitbo y la zapata están en estos realities que hace ahora canela tv de programas de villanas esta aplicación que ahí están pasándolas pues que se aventaron hasta las barbies y luego lo sale sale mi querida laurita zapata diciendo es que quiere publicidad aquí es un rollo muchachos de que si tú haces ojo un reality tú tienes que hacer un rollo de publicidad de mentiritas aunque nos llevemos hasta las trancas si para que uno diga oye porque se pelearían estas entonces ya vas a canela tv ves el reality le das rating y les diste números claro es ardid publicitario es la publicidad inteligente diva de mexico ese sardín está como lady gaga que sale una señora según te vas a ir al infierno y se regresa lady gaga y le da un beso en la boca y dice nos vamos querida y es publicidad claro es publicidad bueno ahí está la publicidad que hizo janet jackson en el super bowl todo el mundo habla de ese descubrimiento de que hizo en su presentación pero bueno vamos a dejarla ahí diva de mexico pero todo está ensayado amigos todo está preparado todo pero bueno por gente como tú que ay deja mira a ver es lo que vive en esa pobre gente al rato vengo no le anden picando a los enlaces esos del facebook tampoco porque por eso luego ay y luego ya no puedo entrar a mi cuenta me me pues como si le andas picando como se llamaría norma en el 1810 esas enlaces son peligrosísimos no los no les den click porque ahí te hackean alex consejo bueno consejo sano de la diva de mexico con un saludo para el ejido durango del valle de mexicali alúa camacho y familia camacho de parte de turi camacho donde usted también es gracias mi turi gracias mexicali allá la adoran todo para mexicali mándale un audio al genio al 323 775 6694 dios bendiga al señor genio lucas y que le da ese corazón sote por haber optado por medio de su de su programa ayudar a nuestros paisanos inmigrantes de todas nacionalidades mexicanos guatemaltecos a los ustedes una salida de escape para el dolor de nuestra gente señor gracias 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 vamos a continuar con el programa es viernes 10 de noviembre del año 2023 tenemos aniversario de boda quien está celebrando 42 años de casados está Jesús de Yuma Arizona en la línea número 3 ¿cómo está Jesús? buenos días muy buenos días señor ¿cómo está? pues aquí viendo que 42 años de casados se dice fácil lo difícil no es casarse sino mantenerse casado porque todos los fines de semana se casa gente pero a los 2 3 años corren huyen dicen no me arrepiento ¿me equivoqué? no yo no me he equivocado este afortunadamente hemos tenido esta felicidad de 42 años y para mí pues mi compañera y crecimos juntos como quien dice ella tenía 15 años y yo 18 cuando nos casamos mira nada más unos chiquillos y 42 años después esta historia que comenzó con mucho amor mucha pasión ahora es más firme y más duradera buenos días buenos días mi vida qué rico hueles mi amor cuando éramos recién casados estas eran las frases de rigor después del baño ella olía fresca a loción y yo me perfumaba con mi perfume favorito para que ella me oliera de lo mejor pero ahora qué diferencia ella huele a unturas y yo a pomada del tigre que me pongo al por mayor ella me ayuda a friccionarme más abajo por favor y yo a sobarle corvas codos y esternón qué distintas las pijamas y los camisones que se pone qué horror ahora los usamos de franela porque así nos dan calor a ella sus zapatos de estambre mi nieta se los tejió porque los pies se le enfrían y después le duele el corazón como ha cambiado todo desde que ella me conoció antiguamente lucían encima de mi buró una rosa su retrato un perfume y un reloj ahora el frasco de aspirinas la pomada de rigor unas vendas mis anteojos la jeringa la ampolleta el algodón sin faltar el alcohol y en su buró amontonadas para que quepan mejor el vaso para sus puentes el frasco con la fricción un libro abierto sus lentes y el jarabe para la tos agua para la aspirina por si nos viene el dolor como ha cambiado todo desde que ella me conoció sin embargo recordamos lo que el viento se llevó saboreamos lo que fuimos y vivimos hasta hoy en la mañana sin prisa siempre la misma canción como dormiste mi vida hay un dolor me despertó y hoy que te duele mi cielo caray hoy tengo un nuevo dolor y ya por las noches acaso recordando algo mejor oliendo a vapor uva a pomada y a fricción repetimos lo de siempre lo mismo de ayer y hoy ojalá duermas mi vida ojalá duermas mi amor recemos juntos un padre nuestro y demos gracias a Dios buenos días señora Guillermina Rizzo 42 años casada oiga si 42 años y muy feliz gracias a Dios que hemos estado más unidos que nunca alguna discusión fuerte que haya dicho aviento la toalla se acabó esto aquí no no bueno y es normal en un matrimonio las discusiones y los problemas en una pareja son importantes ¿saben por qué? porque afianzan una relación permiten conocerse más mutuamente y aprender de sus errores y si después de eso se siguen abrazando queriendo y respetando quiere decir que el amor es puro y verdadero señor Jesús gracias por invitarnos a su fiesta ahí está su guille ¿qué más quiere decirle? muchas gracias por estos 42 años y la felicidad de haber tenido tres hijos y once nietos y eso yo creo que Dios nos ha recompensado por lo bien que hemos estado en este matrimonio un buen matrimonio está formado por tres por la esposa por el esposo y por Dios y ese triángulo no hay quien lo rompa así es que muchas felicidades a esta preciosa pareja muchas gracias por habernos hablado a sus órdenes guille gracias Jesús si quieres estar en forma este es el momento con las jugadas de David Feitelson se le acabaron los rivales peligrosos al Canelo ahora va a pelear con un youtuber señor David Feitelson bueno la realidad es que yo creo que esto Alex como estas esto sigue siendo un tema de dinero un tema de negocios y bueno ahora se está anunciando esta esta posible pelea contra un youtuber contra Jack Paul también se está hablando de la pelea y bueno todo el mundo quiere retar al Canelo porque el Canelo pues significa dinero cualquier boxeador cualquier peleador y ahora cualquier youtuber quiere pelear contra el Canelo me parecería una farsa dentro de su carrera boxística un boxeador serio alimentaría más las sospechas sobre que él es más producto del dinero Alex que realmente del deporte pero bueno ya sabes que cualquier cosa por sacar dólares hacen cualquier cosa increíble además el Canelo el Canelo no necesita ese dinero no ha ganado muchísimo yo desde que veía a Mayweather haciendo ese tipo de cosas dije perdió seriedad el boxeo David mira alguna vez lo hizo también Mahama Dalí peleó contra un un luchador japonés en lo que fue una pelea muy también por una cuestión económica se ha hecho pero pero no no creo que valga no no es para mí la expresión del deporte insisto para mí es una es un camino para buscar dinero y hay gente que lo compra hoy las redes sociales los youtubers todas estas plataformas tienen muchos seguidores el otro día yo le decía Mauricio Sulaiman presidente del consejo mundial de boxeo le decía Mauricio es que eso no es boxeo no pero necesito atraer a esa gente porque tienen muchos seguidores en twitter tienen muchos seguidores en instagram y entonces hacen más famoso al boxeo pues es una manera una forma de verlo yo creo que el canelo es un boxeador serio supongo y tiene que enfrentar peleas serias no no payasadas de ese tipo lo acaba de hacer Tyson Fury también el campeón del mundo de peso completo que peleó contra un boxeador de un campeón de artes marciales mixtas y bueno lo llevó prácticamente a la lona así que a ver el boxeo hay show y hay show para sacar dinero pero el canelo ya ganó suficiente plata no necesita no necesita más dinero Alex tenemos mañana la última jornada bueno esta noche comienza la última jornada del torneo mexicano yo creo que el partido más importante será Tigres América en la cancha del estadio universitario Tigres ya cayó al tercer lugar superado por Monterrey Rayados le ganó a media semana ganó a media semana su partido a Santos y de esa forma pues prácticamente aseguró el segundo lugar porque va contra Querétaro así que creo que Rayados va a ser número dos pero Tigres América es un partido entre dos de los candidatos al título yo no sé si yo no sé qué haría bueno qué harías tú Alex porque también es es normal que enviaran jugadores alternativos es decir que enviar una alineación no con sus mejores figuras pero también está muy cerca a la liguilla y la parte emocional es fundamental yo digo voy a enviar un claro mensaje de que voy por el título yo no vería a la América jugando con suplentes ni tampoco a Tigres creo que yo tampoco ¿por qué? porque le quitas volvemos a lo mismo seriedad al deporte y bueno menosprecias al rival señoras y señores la voz y participación de David Feintelsson gracias por sus jugadas David abrazo Alex buen fin de semana saludos auxilio me desmayo ya llegó el genio Lucas auxilio me desmayo ya llegó el genio Lucas con el paso del huracán Otis y después de todas las desgracias que causó muchos pensaríamos de que la gente estaría concentrada en tratar de ayudar al prójimo pero no vimos a personas saqueando tiendas y a otros como el crimen organizado haciendo de las suyas los daños el paso del huracán en Guerrero no fue excusa para que los grupos del crimen organizado hicieran sus atrocidades pues la comunidad de La Palma en el municipio de Petatlán Guerrero fue atacada por la familia michoacana insisto el paso del huracán y la devastación que dejó de ninguna forma detuvo la violencia en el estado anoche le informé como pobladores de la comunidad de La Palma en el municipio de Petatlán pues están sitiados denuncian que están sitiados por la familia michoacana desde el jueves han tenido que resistir al menos 19 ataques con drones los pobladores de autodefensas salieron a manifestarse para exigir a las autoridades que los liberen del grupo criminal al hacerlo fueron atacados lo más triste es que el ejército llegó a hacer su patrullaje una vez que los daños fueron hechos este es un audio de un video que fue grabado por los sicarios durante el ataque al grano con félix gallardo vamos a mandarles saludos hoy en el día de su cumpleaños a marianela ayala en espera california marianela este mensaje de hermanitos es para ti con mucho cariño a nombre de tu hermano José que está feliz de decirte todos en este mundo tenemos un ángel terrenal que nos acompaña en nuestro camino ángeles que sin tener alas saben lo que son ángeles que te cuidan y te protegen ángeles que te aconsejan te guían te ayudan y te apoyan y cuando ese ángel es tu hermana eres doblemente bendecida tú no eres una hermana normal eres una hermana sobrenatural ¿por qué? porque sin pedir ayuda ahí estás siempre para mí y todos tus hermanos por ser tan generosa compasiva y justa gracias por ser una buena hermana buenos días marianela buenos días esperabas esa sorpresota la verdad que no alguna vez te habían saludado así en la radio no ¿qué siente tu corazón? mucha felicidad y gusto escuchar esas palabras ¿y qué le quieres decir a José? pues que lo quiero mucho y como hermana mayor pues me da gusto que me vea de esa manera hola José ¿cómo estás? hola Alex muy bien aquí en el trabajo soy trailero aquí ando manejando en la ciudad de Chino, California ¿y qué te dio por llamar a la radio para hacer esto José? no la verdad pues estimo mucho a mi hermana y pues ella como dice bien la reflexión pues es un ejemplo a seguir y siempre ha estado ahí apoyándonos en las buenas y en las malas y le doy mucho gusto me da mucho gusto pues y felicitarla hoy por ser su cumpleaños y que cumpla muchos más con tu familia y pues con nosotros que Dios la bendiga siempre mira nada más cuánto cariño cuánto amor marianela sí cuídate mucho preciosa igualmente muchas gracias genio yo me quedo escuchando a estos hermanos y se me hace difícil pensar o creer que haya familias que no puedan tener una buena comunicación portarse bien hacer lo mejor posible las cosas para estar siempre en paz pero no nos encanta muchas veces complicarnos la vida y como dice el señor Jaime Piña no se vale una buena alternativa a tus mañanas el genio Lucas Jaime Piña una leyenda en radio presenta y ándale lo más macabro en radio y ándale señor Jaime Piña Lucas de 52 John Love que tenía meses que no le pagaba la renta Un niño de 11 años vio como su padre le pegaba una golpiza a su santa madre, una de las muchas que le había dado, discutió el hombre y se fue a acostar. El muchachito consoló a su madrecita, no llores mamá, tomó una pistola y se fue a la habitación donde estaba su padre y le sonrajo un balazo en la cholla y lo mató. Regresó con su mamá y le dijo, este mamá no te va a pegar más, el niño se va a salvar de la cárcel, como la ven caray. Y ándale, en Kentucky, Tiffany Lucas, joven señora de 32 años y adicta a las drogas, asesinó a balazos a sus dos pequeños hijos de 6 y 9 años. El pasado miércoles, alrededor de las 11 de la mañana. Tiffany ya había estado detenida un mes en prisión por una condena de posesión de drogas. Y aquí, pues no se entiende cómo los servicios sociales no entregaron los niños a algún familiar. Pero esta historia tuvo un final trágico. Los niños muertos y la madre en la cárcel. Para el programa de mi amigo Alex, el genio Lucas, y ándale. Jaime Piña dice, no, todavía no dice. Para el programa de Alex, el genio Lucas, y ándale. Así decía mi abuela, desde que se inventaron los pretextos, déjeme le digo a la gente que hay una agencia de viajes llamada Mi Sueño, que le está invitando a conocer Europa, del 10 al 22 de abril. Vaya y conozca Inglaterra, desayune en Francia, cena en España, conozca Holanda y disfrute de Bélgica. Para más informes, llame al área 626-209-2014. Ahí les da todos los detalles, don Piña. Claro, mijo. A ver si no se le olvida. ¿Usted cree? Área 626-209-2014. Repito, área 626-209-2014. Y ándale. El hombre, el hombre. Ya también se me olvida, ya ve. No, 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 vámonos al asilo, órale. El hombre es el arquitecto de su propio destino. Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. El genio Lucas. El genio Lucas presenta a la viva de México en Circo Maroma y Radio. A ver, Pola. Échale, échale. De ambiente, ruta no ardiente. Es un lugar sin ambiente. ¿Cómo que sin ambiente? Es para bailar la gente. Vamos a hacer un gozo de allá y yo, dígame. De verdad. Y les juro que pega, ¿eh? Ah, sí, claro. Porque ahora están pegando los que no cantan. La verdad. Ahora están pegando los que no cantan. Ya, dígame. Oye, que no está vendiendo boletos en el Foro Sol, el queso pluma o ese, ¿cómo se llama el...? Eh, peso pluma, diva de mí. El peso pluma. Que no está vendiendo boletos. ¿Y eso? Pues hay, y eso, pues cómo si... Madonna, el Foro Sol es para Madonna, para los Rolling Stones. Pero este, Karol G tenía presentaciones para el mes de febrero ocho y nueve y ya tuvieron que abrir otra fecha porque el Estadio Azteca ya se llenó dos veces y va por la tercera de México. Karol G bastante, guapísima y de mucho dinero. De verdad, ahí está. Y pues el peso pluma y que soporten, pues se van a quedar soportando porque no está vendiendo. Yo supe eso anoche. Qué cosas de la vida. Ay, chicos, y a lo grande, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De los que no se bañan o qué? No, diva de México, hoy vamos a hablar, ¿sabe? La película de Eugenio Derbez se llama Radical, ¿verdad? Ay, sí, en mi tierra, en Matamoros. Sí, fíjese que, por cierto, al maestro que le hicieron homenaje en esta historia, dicen que todavía sigue dando clases. En Matamoros. En Matamoros. Sí, en mi tierra, Gerida. Fíjese que habla acerca de la educación, de cómo la escuela se ha trazado y ha trazado, sobre todo en nuestros países. En Estados Unidos hay computadoras, hay tecnología, hay ventajas para ir más adelante. Por eso estos países están tan adelantados porque brindan las herramientas a los alumnos. Los alumnos. Pero hay una historia que a mí me llamó mucho la atención, que es de una niña que se llama Lupita. Lupita se encarga de cuidar a sus hermanitos. Entonces, Lupita quiere estudiar. A ella le llama mucho la atención la filosofía. Y ella dice, ma, ya fui a la biblioteca a agarrar todos los libros de filosofía porque quiero aprender. Y dijo, ay, Lupe, estoy embarazada. Deja que nazca tu hermano y ya, cuando menos, cuando vaya al kinder, vuelves a estudiar. Ay, no. Entonces, la niña dejó sus sueños por criar a los hijos de la madre que... Es responsabilidad de la madre. Exacto. Entonces, a muchos niños, a muchas niñas, mejor dicho, les dieron la responsabilidad de cuidar a sus hermanos y ellos tocaron sus sueños. A todos sus sueños. De radio que decía, amigos oyentes, cuando a tus hijos los ves como un negocio o un cheque al portador, cuando crezca mi hijo que me mantenga. Cuando crezca mi hijo, no. A tu hijo no lo veas como un cajero automático. Porque entonces no vas, tú estás fallando como padres y estás viendo eso. Sí, claro. Entonces, le digo, a mí me llamó mucho la atención eso y creo que hay mucha gente que se va a identificar con ese tema porque truncaron sus sueños de poder hacer algo o alguien en la vida. ¿Cuántos doctores, cuántas maestras no perdimos porque los padres irresponsables no asumieron eso, su responsabilidad? Totalmente, totalmente. Y la película de Derbez que hace como dos años, año y medio, pues se filmó en Matamoros. Andaban viendo toda esta historia y hoy ya vio la luz esa película y me da gusto porque son historias donde el maestro apoya, cree en tus sueños. A veces creen los sueños otra gente y no tu familia o tus propios padres. Andamos buscando el nombre de la escuela y aquí está. La escuela primaria José Urbina López. El maestro Sergio Juárez Correa, le mandamos un saludo y espero que le hayan dado un buen billete por haberse inspirado en su historia. ¿Verdad? Porque acuérdense de la abuelita Coco, la usaron pero no le pagaron. La imagen de la abuelita Coco, dicen que a ella no le dieron un centavo y era de Michoacán, tengo entendido, ¿no? No sé, yo sé que traían a una señora que se parecía a Coco, que se había inspirado, pero no sé cómo trascendió o porque fuiste a ser. Bueno, a lo mejor nada más agarraron su imagen, pero es la imagen de muchas de nuestras abuelitas de México, vamos a dejarlo ahí. Pero ahí la historia del maestro Sergio Juárez Correa, pues sí debería de recibir una abuela. Claro. Compensación, y siendo Eugenio Derbez me imagino que sí. Por favor. Ha de ser muy parejuel, ¿no, diva? Yo conocí a un muchacho que trabajó en el equipo de Derbez y sí paga muy bien. Bueno, ahí entonces a la escuela de donde está el maestro Sergio Juárez Correa en Matamoros, Tamaulipas, dicen que sigue enseñando el sexto grado. Le mandamos un saludo a la escuela, José Urbina López. ¿Usted conoce esa escuela, diva? No, no la conozco, pero ojalá que alguien de Matamoros nos hable o de cualquier lugar, porque son pedacitos de México. Un maestro, si nos está escuchando, alguien lo conoce, le dice que aquí le voy a dar el teléfono de WhatsApp. Ya sabe que ahí pues creo que es más fácil, pero también se nos satura el WhatsApp. Gracias a Dios. Bueno, pues hoy hablamos, señoras y señores, en el show del Ya Basta con la Diva de México. Gracias, genio. Aquellos niños y niñas que nos siguieron sus sueños gracias a sus padres. Vaya, hasta que me ponen otra que no son los ángeles azules. A ver, bájale, bronco, porque doña Juanita Ramírez no quiere aceptar la llamada. No, ya me colgó otra vez. Ni modo, muchacho. Ya le marco a su hijo. Por más que le dije a su hijo a Andrés, le quiere poner sus mañanitas. No, Andrés está igual. Voy con Nelly. Hola, Nelly. Buenos días. ¿Cómo estás, preciosa? Muy bien, gracias a Dios. Escuchándolo todos los días por la mañana, me acompaña cuando voy a llevar mi niña de escuela. Mira, oye, Nelly, hablábamos con la Diva de México de lo que será el Ya Basta en la próxima hora, pero a ti ya se te queman las habas por compartir con nosotros tu historia. ¿Qué pasó contigo, Nelly? A ver, platícanos. Mira, este, mi padre muere cuando yo tenía cuatro años y mi madre se regresa a vivir con sus padres. Ajá. Y pues yo era muy estudiosa, me encantaba, y me tracé enfermera, ¿verdad? Sí. Me encantaba la medicina desde chica, pero pues un ranchito muy pequeño, estudié nada más la primaria. Y de ahí ya no me dejaron estudiar porque tenía que trabajar para ayudar a la casa, mi hermano y yo. Ajá. Entonces, llego a este país a los 18 años y fíjate que con el hambre de estudiar, bendito Dios, empecé a estudiar. Empecé a estudiar y Dios fue abriendo puertas a tal grado que tengo 10 carreras diferentes en este país. ¿En serio? ¿Cuáles son esas carreras, Nelly? Mira, para empezar, yo estudié electromecánica technician, después estudié diseñadora de circuitos integrados, estudié arquitectura, asistente de doctor, hago real estate, soy prestamista, soy notaria, y el año pasado me gradué de administración de empresas, uno asociados en español y uno en ciencias. Oye, ¿cuál es tu IQ, Nelly? ¿Manda? ¿Cuál es tu IQ? O sea, tu porcentaje de aprendizaje es muy alto, oye, para tener tanta capacidad de todo lo que has aprendido. No, fíjate que no, yo pues nomás estudié la primaria en México, pero aquí yo me he dedicado en estudiar carreras cortas, y bendito Dios, pues estoy súper bendecida, y verdad, yo quiero compartir esto con las personas que, de verdad, por razones de dinero, por lo que haya sido, o por los padres que nos han puesto a trabajar, este, no pudimos estudiar a nuestro país, en este país, gracias a Dios, hay mucha oportunidad, siempre y cuando nosotros la busquemos. Claro, uno mismo pone sus barreras, ¿no, Nelly? Exactamente, nosotros somos quienes ponemos límites, mira, yo, para la gloria de Dios, tengo cinco hijos, y tienen una carrera, solamente me faltan dos o más chicos, tengo una de administración de empresas, un arquitecto, y un joven que es real estate también. ¿Qué ejerces tú actualmente? ¿Qué es lo que más negocio te ha dado, Nelly? El real estate. El real estate, sí, la venta de casas nunca va a dejar de ser un buen negocio, Nelly. Nos encanta que hayas compartido esto con nosotros, y hay mamás que definitivamente hubo algunas otras circunstancias que no les permitieron, o no se les permitió realizar sus sueños. Para las mamás que alguna vez tuvieron un sueño. Mi sueño antes de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo. Yo soñaba con ser contadora. Tener mi propio salón de belleza. Con estudiar. Pero nunca me pusieron a poner a estudiar porque no había dinero. Yo era bailarina de comparsa. Creo que seguro hubiera seguido siendo lo mismo. A mí me hubiera gustado ser dentista, una profesión así. Te quiero, mamá, porque alguna vez fui dolor de tu cuerpo, líquido de tus lágrimas y pena de tu sufrimiento. Me falta mucho para llegar a ser un gran poeta, pero mi intención no es ser poeta, sino alabarte, porque tú eres grandeza. Hay preguntas en el mundo que no requieren respuesta, porque mi tesoro más preciado en la tierra es mi madre perfecta. Y lo que conservo en la memoria, solo puedo asegurarte que tú ya te has ganado la gloria. De lo que tengo en mi vida, dos cosas hacen mi orgullo. Que tú seas la madre mía y que yo sea un hijo tuyo. Mi mamá es el ser más maravilloso que Dios pudo crear. Es de Dios una obra de arte que luce sin pedestal. Aún siguen siendo lindas las estrellas y una flor, pero tú para mi madre, entre ellas eres lo mejor. Gracias, mamá, porque eres el ser más maravilloso que Dios pudo crear. Eres de Dios una obra de arte que luce sin pedestal. Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas. Llegó Gastón con su canción. Oiga, si usted le escribió a Gastón Mascareñas durante la semana y le pidió saludos, prepárese porque a continuación nos va a escuchar la mañana de este viernes. ¡Venga, Gastón! Mi genio y amigos, ¡muy buenos días! Estos son los saludos cantados que van dedicados para nuestro compañero David Faitelson, que esta semana estuvo de manteles largos. ¡Muchas felicidades, David! Empezamos los saludos en Querétaro, señores. Con nuestros amigos los Garduño. A José y Alejandro les cantan los Ruiseñores. Hasta a Mealco va el saludo de parte de Polo Garduño. La señora Irene Chávez, celebrando en Zacatecas. Muchos años más de vida le desea a su hijo Martín Márquez. Al Itziaro que cumple sus veintidós primaveras. ¡Pasela bonito! Le dicen sus padrinos Humberto y Guadalupe Aponte. Para Juanita Izquierdo y a Carmen Calderón. Saludos a Angélica Martínez y familia en San Bernardino. Luis Alfonso Mendoza Hernández cumpliendo cuarenta y dos. En Pinotepa Nacional, Oaxaca. Ya recibiendo regalos, aunque no de Santa Claus. Son de su hermano Eduardo y de Mónica Mendoza desde Mineápolis. En la piedad Michoacán vive Jaime Franco Ortiz. Y en Desert Edge, María Gámez deseamos a Blanca Cuenca un cumpleaños feliz. Su esposo Samuel Hernández desde Piedras Negras a Tierra del Nacho. Para Elizabeth Buenrostro y a Alexa Corona. ¡Feliz cumpleaños! Le dice Andrés Buenrostro. Allá está de fiesta nuestra amiga Yasmín Gallardo. ¡Qué chulada! ¡Ahí le caemos! Felicitamos también a nuestro amigo Pepe, a María, a Vanessa, a Doña Margarita y a Juan Rocha. Todos ellos cumpliendo años, unos en Watsonville, California y otros en Gómez Farías, Michoacán. Desde Loday, California se reporta Lorena Rosales. Ella quiere felicitar a su esposo José Ángel, a su hija Sandra Ángel y a su hijo Víctor Ángel, que cumplen años en este mes de noviembre. ¡Enhorabuena! Y por último saludamos a Gaby Baez en Bakersfield, California. Búsqueme en redes sociales, me encuentra como Gastón Mascareñas. Y escríbame a mi Twikis. Arroba canción de Gastón. El Genio Lucas Llegó Gastón con su canción Oiga, si usted le escribió a Gastón Mascareñas durante la semana y le pidió saludos, prepárese porque a continuación los va a escuchar la mañana de este viernes. ¡Venga, Gastón! Mi genio y amigos, ¡muy buenos días! Estos son los saludos cantados que van dedicados para nuestro compañero David Feitelson, que esta semana estuvo de manteles largos. ¡Muchas felicidades, David! Empezamos los saludos en Querétaro, señores. Con nuestros amigos los Garduño. A José y Alejandro les cantan los Ruiseñores. Hasta a Mealco va el saludo de parte de Polo Garduño. La señora Irene Chávez, celebrando en Zacatecas. Muchos años más de vida le desea a su hijo Martín Márquez. Aliciaro que cumple sus 22 primaveras. A Cela Bonito le dicen sus padrinos Humberto y Guadalupe Aponte. Para Juanita Izquierdo y a Carmen Calderón. ¡Apo Verde! José y Juan ya preparan un tremendo pachangón. ¡Saludos a Angélica Martínez y familia en San Bernardino! Luis Alfonso Mendoza Hernández, cumpliendo 42. En Pinotepa Nacional, Oaxaca. Ya recibiendo regalos, aunque no de Santa Claus. Son de su hermano Eduardo y de Mónica Mendoza desde Mineápolis. En la Piedad, Michoacán, vive Jaime Franco Ortiz. Y en Desert Edge, María Gámez. Deseamos a Blanca Cuenca un cumpleaños feliz. Su esposo Samuel Hernández desde Piedras Negras, la tierra del Nacho. Para Elizabeth Buenrostro y a Alexa Corona. ¡Feliz cumpleaños desde Andrés Buenrostro! Ya me voy porque me esperan allá en Tulsa, Oklahoma. Allá está de fiesta nuestra amiga Yasmín Gallardo. ¡Qué chulada! ¡Ahí le caemos! ¡Felicitamos también a nuestro amigo Pepe, a María, a Vanessa, a Doña Margarita y a Juan Rocha! Todos ellos cumpliendo años, unos en Watsonville, California y otros en Gómez Farías, Michoacán. Desde Loday, California se reporta Lorena Rosales. Ella quiere felicitar a su esposo José Ángel, a su hija Sandra Ángel y a su hijo Víctor Ángel. ¡Que cumplen años en este mes de noviembre! ¡Enhorabuena! Y por último saludamos a Gaby Baez en Bakersfield, California. Búsqueme en redes sociales, me encuentra como Gastón Mascareñas. Y escríbame a mi Twikis. ¡Arroba canción de Gastón! El Genio Lucas. El Show. En Inglaterra, hace 100 años, había una ley que establecía que las novias no podían usar maquillaje el día de su boda. Por considerarlo engañoso para el novio. Pero pues si ya vas rumbo al altar, ni modo que te rajes ahí, Andy Valdés. Sí, no, 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 y que se maquille, porque si no ahí te arrepientes. Antes de contraer matrimonio con Ana de Sierves, el rey Enrique VIII ordenó pintar un retrato de ella para poder conocer su aspecto. Como la pintura no la mostraba tan fea, la aceptó como esposa. Se dice que cuando finalmente el rey conoció en persona a Ana, criticó la obra de arte por haber ocultado todos sus defectos. Lo mismo pasa con las fotos retocadas de muchas personas en las redes sociales. Ni una sola arruguita, ni un solo desperfecto. La perfección hecha mujer. La perfección hecha hombre. Pero en las redes, pero ya en persona, se les olvida retocar el espejo. Nunca se tomen una selfie cerca de un espejo porque no van a poder retocar el espejo, ¿eh? Una mujer denunció al dueño de un centro nocturno después de haberse caído desde la ventana del baño y romperse los dientes al dar contra la banqueta de bocas. Imagínate con qué golpezazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! Pero pues... ¡Pobre del cliente! ...haber estado en su lugar porque imagínate todos mis dientes tan hermosos que los tengo. Se me iban estrofiar, iba a llorar como una chiquilla. ¿Cómo ibas a llorar, a ver? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ay, mis dientes! ¿Cómo hay gente payasa en esta vida de veras? Chiquillos. Nunca maduraron, o sea, ya tan grandotas y con sus cosas. ¡Ay, una chiquilla! Pero hay un pequeño detalle en esta historia. A ver. La muchacha que se cayó desde la ventana del baño y se rompió los dientes, estaba intentando colarse por la ventana para irse sin pagar del lugar. El dueño tuvo que, pues, este, pagarle los 12 mil dólares del tratamiento por los gastos dentales y la policía lo hizo pagar porque dijo que era su culpa por tener una ventana tan insegura. De verdad, o sea, están en serio las leyes con estas cosas. Imagínate nada más, aparte de que ya hizo gastar al dueño en todo esto. ¡Ay, qué horror! Gracias, ¿eh? Muy amable. Siempre tus opiniones tan acertadas y tan bonitas. ¡Ya! ¡Basta ya! ¡Ay, qué intenta! ¡Claro! Soy Juan Manuel Martínez y le mando un saludo a toda la gente que sube el show del Genio Lujo. ¡Qué padre que nos escucha a través de la suavecita de Sacramento, California, Ana Paulina! ¡Buenos días! Mi nombre es Alex Elgenio Lucas y tu mamá Lupita te manda este mensaje hoy por ser el día de tu cumpleaños para ti, Ana Paulina. Por ti sería capaz de dar mi vida, porque lo eres todo para mí. Desde que naciste, una parte de mi corazón te pertenece. Y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz. Que la pases muy bonito en tu cumpleaños y siempre. ¡Felicidades, querida hija! Oye, ¿no contestó tu muchacha, amor? ¡Ah, hola, niño! ¡Uy, este! Bueno, puse el mensaje de voz. Sí, se lo estoy dejando ahorita en su correo de voz. Ya le puse el mensaje donde le dices todo lo que la quieres y lo especial que es en tu vida. Y ahora, ¿tú qué le quieres decir? ¡Ay, mi amor! ¡Feliz cumpleaños, mi niña presiosa! Tú sabes que eres mi sol. Eres mi nueva oportunidad de vivir. Tú y yo hemos batallado mucho. Pero gracias a Dios, estamos juntas. Te tengo conmigo, mi vida. Te quiero. ¡Eso! ¡Qué bonito, Lupita! ¿Cuántos hijos tienes, Lupita? Tres, genio. Paulina es la del medio. ¡Ah, mira! ¿Y la mayor quién? Dani y Daniela. Daniela y Ana Paulina, la del medio. ¿Y quién es el menor o la menor? Es Hugo Alberto. ¡Eso! ¡Dios te los bendiga! Y gracias por llamarnos para invitarnos a tu fiesta, ¿eh? ¡Gracias, genio! Como siempre, a sus órdenes. Juanita Ramírez en Denver. Saludo a tu hijo, Andrés de Denver. Te quería poner tus mañanitas, pero pues no nos contestaste, niña. Pero aquí te mandamos tu saludo con todo el amor del mundo. Y que te la pases de lo mejor. A todos los cumpleaños, a todos los que celebran su santo, felicidades. ¡Eres show del genio Lucas! ¡Hola, Ricardo de Aida! El día de ayer hablamos acerca de los adoptados y las adoptadas. ¿Tienes alguna historia por compartir con nosotros, Ricardo de Aida? Hola, Genio, buenos días. Gracias por tomar mi llamada. Sí, fíjate que mi mamá fue una persona que su mamá, sin saber el motivo y nada de eso, vamos a decirlo así, la abandonó. La dejó que la cuidaran y nunca más regresó por ella. Pero fíjate, desde Morelos, voy a dejarla en Michoacán. Y ahí la dejó y no, pues que regreso y nunca volvió. Entonces, esta persona a la que yo llamo mi abuela, nombre una persona lindísima, que con sus privacidades y todo, la crió como si fuera su hija, sin tener restricción. Y no nomás a mi mamá, también crió a una que venía siendo sobrina de mi abuelo. Y sin tomar ninguna distinción, porque ella tenía nomás un solo hijo, un hombre, ¿verdad? Y ya te digo, pero una chulada de persona. Hay mamás que, pues, rechazan su labor, rechazan su responsabilidad, pero bendito sea Dios que existen abuelitas como la que tuvo tu mamá. Hay una reflexión que yo tengo, que es muy breve, pero muy sustanciosa. Dicen que un niño estaba afuera de una iglesia un domingo. Y cuando salió un señor con una flor que traía ahí en su solapa, le dijo, oiga, ¿qué va a hacer con su flor? Dice, pues la voy a tirar. Dice, ¿me la regala? Dice, sí, ¿para qué la quieres? Dice, es que hoy es el cumpleaños de mi abuelita y no tengo dinero para comprarle unas flores y me gustaría regalarle su flor. El señor, al escuchar eso, fue y le compró un ramo de flores al chamaco para que se los llevara su abuelita. Y dime, ¿por qué es tan especial tu abuelita? Dice, es que cuando mis papás se separaron, ninguno de los dos quiso asumir la responsabilidad de cuidarme. Y mi abuelita lo hizo con tanto amor que le estoy muy agradecido. Por eso, esta flor es un gran regalo para ella. Lo mismo podrá decir tu mamá, Ricardo, y pues muchas mamás o papás que fueron abandonados por sus padres cuando, pues, a ellos les tocaba la responsabilidad. Así es, señor. No, pues muchísimas gracias. Te digo yo a esa señora, wow, la quiero, la amo, aunque ya no está con nosotros, pero la sigo recordando de la mejor manera. Tú me escuchas aquí en Aida a través del podcast. ¿Cómo te conectas al podcast, Ricardo? Platícame. Por medio de Pandora. O sea, te escucho por la ley. Sí. Eh, pero ya, ya por ahí como a las nueve de la mañana se corta la transmisión y es por eso que prefiero mejor escucharte por el podcast. Muchísimas gracias, Ricardo. Te agradezco. Amigos de Reding, California, ya también estamos trabajando en esa parte de California en el 92.1 NFM. Gracias a la familia Busas por darme trabajo. Los grandes están con el genio Lucas. ¿Qué me querías preguntar algo, Salma Hayek? Pregúntame. ¿Quién quiere que te diga Alex o el genio? Eh, el genio. Sí. Pero pregúntame, ¿por qué el genio, pues? ¿Por qué el genio? Porque soy bien enojón, así es que cuidado cómo me respondes. ¡Ah! ¡No seas sacatón y cobarde! Sé que ahorita están temblando las piernas del miedote. El señor Diego Verdaguer. Diego, buenos días. Buen día. Wow, qué bonita presentación. Realmente contentísimo de escucharte, de despertarme con esta presentación. Me da mucho gusto. Es muy amable. Solo aquí los escuchas. En el show más familiar. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas. Diva, Satanás se está comiendo el caviar. ¡Ay! ¡Ay! Qué decepción. ¿De qué sirve tanta escuela, tanta veterinaria, para que me robes? ¿Estamos al aire? Ya, ya estamos al aire, Diva de México, escuchando las cosillas que anda haciendo su gatito. Antes de que usted nos llame, amigo radioescucha, quiero que escuche la proposición que tenemos el día de hoy. Sí. Viendo la película Radical de Eugenio Derbez, que como siempre hace muy buen trabajo, y que aquí no nos dio entrevista, pero no le hace todo muy, lo apoyamos porque somos paisanos. Somos paisanos. Somos gente que cree en el talento. Sí. Me gustó la historia, ¿no? De cómo la escuela se ha atrasado mucho. Mucho. No nos está preparando a nuestros hijos bien para el futuro. Hay un futuro muy, muy real, muy fantasioso, y muchos no encajan en ese futuro porque la tecnología va tan adelante y las enseñanzas tan atrasadas que provocan que se pierdan muchas personas en el camino, Diva. Incluso, lo decía Alex Eugenio Lucas en la otra intervención, hay lugares, hay países, hay ciudades que tienen tecnología de punta en las escuelas y sabes que hay escuelas que no tienen ni techo, o el techo que tienen es malo, pasan muchos calores, no tienen aire acondicionado, ni ventilador, deja tu aire acondicionado. Ventiladores no existen. Entonces es triste esa situación precaria. Retrata Eugenio Derbez y todo el equipo en esta película que se filmó y es basada en una historia de mi tierra, de Matamoros, Tamaulipas. Este terrible acontecimiento donde, si ese maestro no le pone atención, hubiese pasado la niña desapercibida. Exacto. Al final de la película pone en la próxima Steve Jobs y salió de México y de Tamaulipas. Así es que la pregunta aquí es, ¿usted hubiese hecho cosas más grandes? Pero como fue usted la mayor de la familia, la pusieron a cuidar a sus hermanitos, o usted niño fue el mayor de los hombrecitos y me lo mandaron a trabajar en lugar de estudiar? Porque decían los papás antes, ir a la escuela es perder el tiempo. ¿Se acuerdan? Incluso las niñas decían, no estudie secundaria, no más la primaria, aprenda a leer y escribir y ya. Porque la mentalidad del padre era, es que no le puedo dejar incluso ni la tierra a la hija, porque decía, se la va a fregar el yerno, no estudie, usted está para que la mantengan. Esa era la mentalidad. O eras maestra, o eras costurera, o te quedabas en el hogar. Esas eran las historias. Usted que nos va escuchando, señorita, abuelita, señora, joven, vivió esa frustración de no seguir sus sueños, o los muchachos, y antes quiero agradecer a Alex, Jorge, detrás del micrófono y detrás de todo, gracias por el regalo que le manda mi madre, que en este momento nos va escuchando y le manda saludos, ahí anda con Esaú en Vallarta, le manda saludos y gracias por ese regalo, Alex. De nada, Diva. No, como es de mucho, los regalos se agradecen, Alex. De nada, Diva. Gracias. Gracias a usted también por ser parte de este programa. Vamos a la pregunta del millón, la pregunta que puede darle a ganar sus próximas vacaciones. Buenos días, le escuchamos, César. ¿Cuál es la pregunta que podría llevar a la gente a vacaciones si llaman al 1-800-916-2040? 2040. Muy fácil, Genio, las primeras diez llamadas que me digan el nombre de una fruta que tenga tres veces la letra A, se llevan estas vacaciones marcando el 1-800-916-2040, 1-800-916-2040. Si sabes el nombre de una fruta que tenga tres veces la letra A, te va de vacaciones al Mágico Mundo de Orlando, Cancún, Los Cabos, Las Vegas, Crucero, marcando el 1-800-916-2040, 1-800-916-2040. La oportunidad son para las primeras llamadas, así que llama rápido, 1-800-916-2040, 1-800-916-2040. Dime el nombre de una fruta que tenga tres veces la letra A y te va de vacaciones con toda tu familia, marcando el 1-800-916-2040, 1-800-916-2040. La oportunidad son para las primeras llamadas, así que llama ahora, 1-800-916-2040, 1-800-916-2040. Si estos cargos aplican boletos, ¿qué te parece, genio? Fantástico César, 1-800-916-2040. Quisiera darte el mundo entero. A partir de ahora, no importa cuánta tierra nos avienten. Luna, cielo, sol y el mar. No vamos a dejarnos enterrar. Nos vamos a sacudir. Regalarte las estrellas. Y vamos a ser los mejores estudiantes del mundo. En una caja de cristal. Solo hay una cosa que puede detenerte. Tú mismo. Qué buena enseñanza deja esa película, Diva de México. A mí me llamó mucho la historia de Lupita, aparte pues la de la muchacha que ahora es una gran científica. No sé qué haya sido de ella. Vamos a investigar un poco más su historia. Vamos a saber, a investigar y saber dónde está la señorita. Ojalá que no se haya quedado, Alex. Sí. Rezagada. Exacto. Sí, porque hay muchos niños genios que no logran llegar al final o a la cúspide de lo que son sus sueños. Vamos a las líneas telefónicas. A usted se le truncaron sus sueños, sus ilusiones. ¿Por qué? Porque me la pusieron a cuidar a sus hermanitos. O a usted, chamaco, me lo sacaron de la escuela para mandarlo a estudiar, a trabajar, mejor dicho, y lo sacaron de estudiar. Vamos a las líneas telefónicas, Diva. Sí, gracias. Pola, por ejemplo, era más la primaria, la pobre. Ya no pudo estudiar. Pero mira dónde andas ahora, bien afamada, Pola. Ah, sí. Pero ¿por qué ya no pudo estudiar? ¿Qué le dijo su mamá? Concepción, ¿no? Se llama. No, Asunción. 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 Y pues no había, porque eran tantos de familia. Pues no había con qué ir a otro pueblo lejano a la secundaria. Acuérdense que antes en las zonas rurales era ir kilómetros al otro pueblo en camión. Y a veces no había para el camión. O comemos o te doy para el camión. Exacto. Así de drástica era la pobreza. Y sigue siendo, Alex. Sí, sí. En muchos lugares. Porque estamos en el norte pensamos que eso se acabó, ¿no? No, no. No, hay muchos lugares que siguen en situaciones muy precarias. Y muchos de nosotros lo sabemos y lo hemos vivido. ¿Tenemos llamada, Pula? Sí, tenemos. Pula 3.018. Vamos con Pancho, que quiere platicar desde Carolina del Sur con usted, Iba de México. Muchas gracias. Hola, Francisco. Ándale, échame los dios. Hola, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, Francisco. Hola. Aquí dando una llamadita como escuché que nos está escuchando. Valga la redundancia a la mamá de la diva, pues... Claro. Gracias. Gracias por... Gracias, Pancho. Lástima que se te oye el ruido. ¿Vas en el avión, Oje? Sí, Pancho. No, aquí, aquí vamos, aquí vamos, aquí vamos, bien. Aquí vamos bien, ya se lo quité. Ah, bueno. Gracias por felicitar a mi mamá. Pues darle las gracias por darle la vida a usted que nos hace la vida tan bonita. Todos los días la escuchamos. Gracias, Pancho. Allá anda ahorita rodando en Vallarta con mi querido Esaú que le mando un beso. Y, Pancho, después de tanta flor, ¿tú qué opinas? ¿Lograste tus sueños? ¿Lograste tus ilusiones? ¿O tus hermanas, por ejemplo, que le decía yo al genio no estudiaban porque no las quería mandar papá estudiar? No, pues, este, no estudiamos, pero, bendito Dios, todos estamos bien con trabajo, con salud y felices, que es lo importante. Eso sí, Pancho. Te agradecemos muchísimo tu llamada, buen amigo Pancho. Tenemos llamada. ¡Pola! Sí, tenemos. ¡Pola 51! ¿Estás segura? Uciel está en Washington. Uciel, buenos días. Le escucha la diva de México. ¿Estudiaste o eras bien burro? Gracias, genio. Buenos días, genio. Antes que nada, genio, buenos días, buenos días, diva. Buenos días. Quiero, quiero opinar, sí, sí, que... Sí. Sobre lo que están hablando de la película del genio, ¿verdad? Sí. Sí, sí, que... No voy a colgar, porque quiero expresarme lo que siento, lo que pienso. El genio de vez. Sí, sí, que no deberíamos, los mexicanos, no deberíamos apoyar a ese hombre. Sí, sí, sí. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el gobierno me... Es la primera vez que yo miro un presidente, un gobierno que volteó a ayudar al indígena, al indio, a la gente pobre. Y Eugenio Verdez está contra este gobierno. Entonces, como él le ha ido bien a Estados Unidos, él está contra prácticamente de nosotros, los pobres, los mexicanos. Entonces, yo no... Desde que yo miré que está contra este gobierno, que ha hecho mucho este gobierno, como le digo, por la gente. Mire, Uciel, gracias, Uciel. Ya usted ya tornó el tema político, pero no es política. esto no es político. Estamos hablando, es por ejemplo, Diego Armando Maradona. Le voy a decir algo, Uciel. Diego Armando Maradona fue uno de los mejores jugadores que ha dado el mundo. Diego Armando Maradona en la cancha era un maestro, era un mago, era un dios. Y en la vida cotidiana era una persona que daba mucho de qué desear. Le pegaba a la mujer, hacía droga, era una muy mala persona, pero se le reconoce a pesar del paso del tiempo, a pesar de lo que haya hecho por su trabajo. Eugenio Derbez, yo no sé realmente si esa sea su tendencia, su política y si ha estado en contra de Andrés Manuel López Obrador, pero yo aquí me voy a la enseñanza que nos está dejando. La superación. Exacto. Mire, tanto usted como yo, si no hubiésemos seguido el sueño, si nuestras madres, porque la mamá de usted, doña Lupita que lo apoya, mi madre que me apoya, no estuviéramos aquí, y otra cosa, aparte del apoyo y lo que tú quieras, las oraciones de las madres. Entonces, somos gente que en verdad pudimos quedarnos sepultados en el olvido y en los sueños, pero usted también tiene su compañía ahora, usted tiene su negocio de limpiar casas o tiene su negocio de cortar yardas. Hay muchas historias de éxito. No tergiversemos esto, por favor. Por favor, se los pido de la manera más atenta. Estamos hablando de superación, de motivarnos, de ayudarnos, de cómo hablar con aquellos padres que de repente dicen, ¿para qué mandamos al chamaco a la escuela? Y estamos llegando a México, estamos llegando a Juárez, a Mexicali, a Tijuana, a Tamaulipas. O sea, hay padres que tienen esa mentalidad de, hay nombre, exacto, siendo que su hijo o su hija podrían ser un gran genio, una persona que los saque de esa pobreza. Imagínese, si a usted iba o a mí no nos hubieran dejado salir de nuestra tierra que quiera mamá, no, 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 no te vas a ir allá. Te vas a andar. De ebriago, te vas a andar allá de drogadicto, mejor aquí, ponte a trabajar y ya. Y no, oye, no. No, al rancho, allá, a piscar el maíz, que no tiene nada de malo, pero a lo mejor, el que pizque el maíz. En lugar de ganar centavos, ganamos dólares, que es una gran diferencia. ¿Y eso es malo? Como dijo, ¿es malo? No. Es una bendición porque podemos ayudar. ¿Usted sí logró sus sueños? ¿Estudió o no? Cuéntenos. Esa es la pregunta. Así de simple. No me la maré para otra parte. Jorge, en Fresno, California, hable con la diva, Jorge. Y con el zar de la radio. Buenos días. A lo grande. Bueno. Buenos días, genio y diva. Hola, joven. Cuéntenos. Yo viví mucho tiempo en el pueblo y cuando me fui a vivir a un rancho con mis abuelos. Sí. Y la verdad es que en el pueblo nunca aprendí nada. Hasta que me fui al rancho y fue un maestro que tenía vocación, que tenía amor y ética por su trabajo. Hasta sexto año yo aprendí a hacer cuentas. En el pueblo nunca aprendí nada. ¿Y este? Entonces yo pienso que esos maestros son y lamentablemente sé cómo se llama, se llama Jesús y era de Colima. Un maestro muy bueno. Mira, Dios lo bendiga a ese maestro. Y que él tenía trabajo por vocación y por amor. Fíjate que sí. Y tenía ética. Las escuelas rurales. El maestro rural. Se iba caminando como dos horas. Dos horas iba caminando desde el pueblo hasta el rancho. Ellos sí aman su trabajo. Fíjese, era lo que yo decía, ¿no? Del trabajo de Eugenio Derbez de exaltar el nombre y el trabajo de este maestro Sergio de la Escuela de Tamaulipas. Eso es a lo que yo voy. Darle su honor a quien honor merece. Quizás no fue tan drástica, quizás no fue tan pesada la historia, pero hizo algo relevante. Y eso es lo que hay que destacar. Diva de México. Aprender a creer en los sueños y la vocación de los muchachos y tú como maestro y tú como maestro eres la cabeza. Amigos, por ejemplo, yo me acuerdo ahorita que dijo, había un maestro, todavía vive, el profesor Jesús Barrientos Sánchez en Matamoros, Tamaulipas, específicamente en el Ejido La Gloria, en Matamoros. El profesor Jesús Barrientos era un gendarme, Alex. Pero mira, salías girito aprendiendo las tablas. Aprendía a dividir y era un maestro muy humilde porque era una persona muy humilde pero con una vocación y una mente. Luego, maestros como ellos, hoy queremos exaltarlos en este show internacional. Por eso este homenaje a ustedes. Así que no vengan aquí a pelear y a aventar mala vibra. Sergio Juárez Correa de Tamaulipas, de la Escuela José Urbina López. Buenos días, Ezequiel. Le escuchamos aquí con la diva que anda peleando ella sola. Ya, diva, cálmese. Buenos días, Ezequiel. Buen día. Buenos días, joven. Buen programa y bendiciones para los dos por tocar estos temas. Gracias. Fíjate que mi padre siempre me inculcaba a mí que me concentrara en hacer cosas y le decía yo, me gusta la mecánica. Pero no, porque el señor de ahí es borracho y dicen muy malas palabras. Pero yo quiero ser mecánico. A mí me llamaba la intención de la mecánica. Sí. Pues me mandó a una zapatería que aprendiera a hacer zapatos. Allí eran peores, créemelo. Créemelo que fueran peores. A los 16 años mi padre me trajo para Estados Unidos. Hoy. Aprendí un poco de inglés, pisqué todo tipo de fruta. Una vez se me dio la oportunidad de entrar al ferrocarril ahí me aventé 14 años. Y llegué hasta tercer año de primaria nada más. Pero con eso estoy más que servido. Aprendí muchas cosas. A leer, escribir, a contar. Exactamente. No sé hacer muchas cuentas porque salí de tercer año. Nunca me gustó el estudio, pero al punto que voy es de que ni le guardo rencor a mi padre, al contrario, y se me queda viendo y me hubiera dicho, me dijo una vez, se hubiera dejado en la mecánica. Se hubiera dejado. Mira. Pero, bueno, las cosas se dieron así, pues ni modo, la vida es así. Pero Ezequiel, al final del día te dio esa opción poca a poca porque hay padres que de plano no dejaron nada a sus hijos, Ezequiel. Entonces, pues este, también las ganas que traiga uno, ¿eh, Diva? Sí, sí. Ezequiel me brinca, dice, nada más yo iría hasta tercero. Sé leer, sé contar, sé escribir, pero hay algo importante, Ezequiel. Hay cosas, y yo lo decía muy temprano, ¿de qué te sirve que tengas el título en la pared si no tienes la vocación? Exacto. Bueno, pues hoy estamos hablando acerca de los niños que no pudieron lograr sus sueños e ilusiones porque los padres no pudieron ver lo magistral o lo grande que iban a ser esas criaturas si hubieran sido apoyadas. Como el caso del papá de Paloma, la niña de la película. El papá decía, no, que no sueñe porque no va a poderlo lograr. Y el maestro fue y le llevó los folletos y el papá se los quería tirar a la basura y los agarró para atrás el maestro y cuando se descuidó el papá se los volvió a dar a Paloma. Yo pensé que Paloma le iba a decir, pues ¿pa' qué, maestro? Pero los agarró, los guardó y siguió con la ilusión. Marisol, buenos días, le escucha. La diva de México y el genio Lucas. Buenos días, un saludo a ustedes con su bonito programa. Gracias. Yo quería platicarles cuando yo estaba chica éramos yo y mi hermano y los dos nos íbamos a vender chicles por las mañanas en las oficinas de Palacio de Gobierno o de la Secretaría de Recursos allá. Entonces, pues ya a través del tiempo siempre nos conocían y había una licenciada que siempre me decía a mí, ¿qué estás estudiando, mija? Le digo, la primaria. Luego dice, cuando usted es grande no quieres venir aquí a trabajar, no te gustaría trabajar aquí en las oficinas, aquí con nosotros. Y yo le decía, sí, ¿cómo no? Sí me gustaría. Ah, dice, pues no dejes la escuela, sigue estudiando. Entonces, ¿en dónde pasó esto, madre? ¿En dónde? Cuéntenos. En Tepic. En Tepic. En Tepic Nayarit. ¿Y luego qué pasó después? Y ya después, pues en las tardes yo iba a la escuela y para poder sostener a mi mamá porque era sola, se dejó de mi papá, ¿verdad? Entonces nosotros así, con mucho trabajo la ayudábamos y nos manteníamos. Y entonces, ya después no dejé la escuela y yo veía a ellas pues bien bonitas, bien arregladas y todo. Yo decía, yo cuando esté grande yo quisiera trabajar aquí y este, todos nos conocían ahí y entonces este, ya yo seguí estudiando y después estudié contadora y ya después ella me ayudó a acomodarme ahí a trabajar. Trabajaste en las oficinas de donde vendía chicles de niña. Mire. Sí. Alex, qué bonita historia. Sí, ¿por qué? Por la persona que veía algo en ella. Estas son las historias de las que usted decía, de estas mujeres, de estos hombres queremos hablar. ¿Cómo se llamaba esa buena mujer que te encumbró? Oh, María del Carmen, era la licenciada. Mire, Dios bendiga a esa buena mujer porque mira, creyó en ti y tú cuando decías, pues que voy a pasarme toda la vida vendiendo chicles, pero alguien vio algo más en ti, mira. Felicidades, muchacha. Y qué bonito que compartes con nosotros esa historia. Wicho, ¿qué pasó contigo, Wicho? Te escucha. La Diva de México. Digerio Lucas. ¿Qué pasó? ¿Qué me ganas, mi querida Diva? Quiero ver el mar. Qué bueno. Mi querida Diva, muy buenos días, saludos para ti, para mi amigo Ingenio Lucas. El zar. La verdad, tengo muchas historias muy bonitas que contar de los maestros que tuve, pero ahorita me acordé de otra que posiblemente le puede motivar a los padres. Te voy a contar una historia de mi hija. Mi hija, cuando salió de Junior High, entró a la secundaria o a la High School, me habló un maestro y me dijo, señor Estrada, nomás le quiero decir que su hija es muy buena para las matemáticas. Yo soy maestro de arquitectura, ingeniería y me gustaría que su hija califica para que se viniera para acá. Cuando los hijos entran, a veces uno, pues ellos quieren hacer muchas cosas pero no saben que estudiar, que estudiar. El maestro me habló, yo hablé con mi hija, mi hija me dijo, ya habló conmigo pero no me interesa, hablé yo con ella, le dije, dale la oportunidad una semana. Mi hija fue, estudió y te quiero presumir que gracias a ese maestro mi hija es ingeniera. Ay, qué bonito. A veces uno como padre pues quiere apoyarnos en todo pero uno no es cazador de talentos. Exacto. Si estás hablando de la película que habló Eugenio Derbeth, ayer la vi y es lo que nos hace falta, cazadores de talentos, gente quien visualice lo que uno es bueno. Lamentablemente siempre nos enfocamos a ser mejor de lo que no sabemos. O sea, por ejemplo, si eres, si sacas un 6 o un 7 en matemáticas y un 10 en literatura, te enfocas más en hacer mejor lo malo que lo bueno. Totalmente. Sí. Sí es cierto. Eso es lo que ocupamos en este mundo, ser cazadores de talentos y apoyar a lo que uno es bueno porque tú puedes visualizar lo que la otra gente no. Y a mí me pasó en lo personal y le agradezco mucho a ese maestro. Qué bonito, Guicho, esa historia y mira, ahora tienes una ingeniera en casa gracias a la visión de ese maestro. Ya nos vamos, señoras y señores. La diva de México. Mañana ve. Adiós. 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 Adiós.